Mesa de diálogo 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 están representados y nosotros tenemos esa calidad moral de decirle a este sistema de familia que debe rendirse y ante todo hacer cumplir lo que ellos mismos invitaron como es la CID, que fue una propuesta nuestra. Entonces, para Luis Barbosa, aquí nadie anda robando cámaras. Nosotros más bien estamos siendo perseguidos, estamos siendo reprimidos y ante todo por eso tenemos que estar huyendo de nuestras casas más de un mes y creo dejarlo en claro al pueblo de Nicaragua que aquí nosotros solo tenemos el interés de ver a Nicaragua libre. Lo único que nos ha quedado nosotros para defendernos lógicamente son las calles. Desde que los poderes del Estado están parcializados lógicamente no hemos tenido más que tomarnos las calles para podernos manifestarlos. Por lo tanto, nosotros seguimos invitando al pueblo de Nicaragua a que nos sigamos manifestando de manera pacífica porque sí nosotros queremos la paz. Lógicamente queremos la paz donde haya justicia para todos, no solamente de una parte. Yo creo que ha sido importantísimo que el diálogo nacional asume a todas las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdate que aquí está el gobierno también. No solo la hemos asumido nosotros, también la ha asumido todas ellas el gobierno de Nicaragua. Ahora vamos a ver el cumplimiento. Por eso es importante lo que estamos pidiendo, que una comisión de verificación y seguimiento sea constituida y que salga del seno de este diálogo con acompañamiento de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, ¿usted cree que esta mesa de diálogo tiene la capacidad de parar los tranques? Porque como decía don Medardo, hay muchos que son autoconvocados. Es que, mire, lo de los tranques no se... No hubo un consenso como para aprobarla de inmediato y se dejó para volverla a considerar el día de miércoles. Pero ¿usted cree que existe la capacidad si se llega a aprobar ese acuerdo? Bueno, es que los campesinos y los que están autoconvocados en los tranques tienen que ser consultados y eso es lo que van a hacer los delegados de los campesinos porque los tranques son autoconvocados. Continuamos informándole y es que 76 muertos, más de 800 ceritos, casi 500 detenidos, así como 80 desaparecidos. Es parte del informe brindado preliminar por la CIDH. Veamos a continuación este reporte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar confirma que son 76 personas las fallecidas durante las protestas antigubernamentales en Nicaragua, iniciada el pasado 18 de abril ante la reforma a Seguro Social. También recibieron testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos, donde se apunta el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y grupos paramilitares al utilizar armas de fuego. Durante su visita, la CIDH reunió la información documental, audiovisual, y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y también de terceros armados, lo que vio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas, detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. Según la información recibida por la Comisión, desde el 18 de abril en el país hubo al menos 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, 5 permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y la Fuerza Antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de bala, de goma y gases lagrimógenos en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza. Este organismo de derechos humanos brindó 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua. Entre los puntos principales se destaca el cese de la represión a las manifestaciones y desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil. Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. Segundo, respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Tercero, crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Cuarto, garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Quinto, ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la Comisión Interamericana o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represales en contra de ellas. Sexto, adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas. Siete, asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acorde con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Ocho, desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil. El informe brindado por la CIT sobre la situación política en el país es el reflejo y las voces que han denunciado por varios años los organismos de derechos humanos como el CENET y la CPDH donde se deja claro la impunidad y el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. El informe básicamente da cuenta de una serie de situaciones que nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos venido documentando y hemos venido difundiendo a través de todos los medios de comunicación y en ese sentido pues consideramos que el informe está bastante cercano a la realidad que nosotros hemos venido observando y a la denuncia que hemos venido recopilando obviamente que como por ser un informe preliminar habla algunos temas y algunos asuntos sobre los cuales hay que tener un mayor nivel de profundidad pero quiero destacar que nos parece que es un informe un comunicado que ha estado a la altura de las circunstancias y que revela la forma como el pueblo de Nicaragua las víctimas los estudiantes en primera línea han aportado elementos para que definitivamente la Comisión no solo aporte las posibilidades que tiene para contribuir a este problema con los mecanismos jurídicos de que dispone sino que también confiamos nosotros en el compromiso con los derechos humanos que como lo dijeron ellos tienen casi todos los que están la Comisión visitó cuatro departamentos del país donde se reunieron con autoridades de gobierno representantes de la conferencia apicopal y grupos de la sociedad civil dentro de un mes la CID brindará un informe conclusivo donde también se recomienda mantener la apertura al escrutinio internacional y en ese sentido facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano y Naciones Unidas con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jairo Castillo En otras informaciones un equipo periodístico del noticiero Acción 10 revisó un sondeo entre la población y ellos lo único que piden es paz y estabilidad ante la crisis en que se encuentra nuestro país Jocelyn Rojas con los detalles En la mente y sentir de los nicaragüenses no cabe otra idea y petición que la situación que actualmente vive Nicaragua termine de una vez por todas ¿Qué es lo que espera con esta tercera sesión del diálogo? Bueno, yo espero que se llegue a arreglar y que haya un acuerdo porque todos estamos afectados en eso y que se haga justicia ¿De qué manera se ha visto afectada usted? Bueno, las ventas porque yo compro mis frutas y las personas que las traen vienen de Masaya y no han podido bajar hasta ayer pude a ir a Jocote ¿Han comprado más caro? Un poco, sí, más caro y no encuentro no encuentro ¿Usted sobrevive de él? Claro que sí ¿Cuál es el llamado? Como ciudadana ¿Cuál es el llamado que usted hace a todas esas personas que están participando en esa mesa de diálogo? Bueno, que hay algún acuerdo que se arreglen que se arreglen para que todos tengamos una solución favorable y que se haga guste eso también Los taxistas por su parte aseguran que han sido los peores días para este sector Aquí siempre nos parqueamos pero ya igual como están los tranques en el norte y en todos lados no hay nada que hacer aquí Como ciudadano ¿Cuál es el llamado que hace a todas estas personas que están participando en el diálogo? Pues que busquemos una solución temprana y que busquemos que hacer con nuestro país ya es demasiado y la verdad que yo apoyo lo que está haciendo la juventud La verdad que hay una solución pacífica a todo este problema ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos somos víctimas de todo lo que está sucediendo Eso es todo lo que te puedo decir ¿Espera una pronta solución? Una pronta solución después de un mes Dios quiera que sí Dios mediante Marcos Mora Los nicaragüenses siempre están a la expectativa de las conclusiones de la mesa de diálogo con imágenes de Julio Real en Acción 10 Jocelyn Rojas En otras informaciones el Instituto de Medicina Legal rectifica informes sobre la muerte del joven de 18 años Javier Munguía En un principio este instituto determinó que había muerto por un infarto y posteriormente aclaran que tuvo una muerte violenta por asfixia mecánica o estrangulamiento De eso nos informa mucho más Geraldín Domínguez El Instituto de Medicina Legal rectificó en un comunicado los resultados de una segunda autopsia al joven Javier Munguía donde se determina que murió de forma violenta a causa de una asfixia mecánica textualmente por estrangulamiento La razón el homicidio Este procedimiento lo realizó el médico forense Nelson García quien después brindó un informe privado de estos nuevos resultados que fue entregado a la Comisión Permanente de Derechos Humanos La familia solicitó la intervención del médico este sábado por no estar conformes de un primer dictamen del Instituto Forense que arrojaba a una muerte natural La mañana de este lunes en un ambiente de consternación familiares del joven Munguía dieron el último adiós en el cementerio Milagro de Dios donde ahora descansan sus restos En Acción 10 Geraldine Domínguez La periodista Migueliud Sandoval viuda de Ángel Gaona le exige a la Policía Nacional la captura de los verdaderos culpables del asesinato de su esposo pues asegura estar inconforme con las investigaciones José Abraham Sánchez con información Este mediodía del 21 de mayo la periodista Migueliud Sandoval esposa e hijos y demás familiares del periodista Ángel Gaona asesinado en Bluefield a raíz de la protesta del Movimiento 19 de abril protestaron en la rotonda de Metro Centro ante su inconformidad por las investigaciones de la Policía Nacional y Ministerio Público posteriormente la viuda de Gaona junto a sus huérfanos se sumaron al plantón ubicado en las afueras del seminario donde continuó hasta en horas de la tarde el diálogo nacional por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la censura a los medios de comunicación y el crimen contra Ángel Gaona la respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en internet como represalia por su cobertura a las protestas que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático según información recibida el 18 de abril se suspendieron las transmisiones de Canal 12 Canal de Noticias de Nicaragua Telenorte y Canal 51 este último la conferencia episcopal el canal 100% noticias estuvo 6 días sin transmisión lo que le impidió sacar al aire programas percibidos como contrarios a los intereses del gobierno y el 23 de abril la edición digital del semanario confidencial sufrió un bloqueo durante 7 horas el periodista Ángel Gaona fue asesinado el 21 de abril en Bluefield mientras cubría los disturbios recordemos que por el crimen del periodista Ángel Gaona en una investigación oscura fueron sacados desde Bluefield y procesados en Managua los jóvenes Brandon Christopher Lobo Taylor de 18 años supuesto autor directo y Glenn Abraham Slay de 20 años como cooperador necesario con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 con esta información vamos a hacer una pausa comercial por supuesto comprometidos con el seguimiento de este caso siempre expresarle a Miguel Luz Sandoval nuestras más sinceras muestras de solidaridad porque es un dolor que nunca va a terminar y es una sed de justicia en la que estamos de acuerdo con ella vamos a una pausa y regresamos con más ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana y estamos de regreso en Acción 10 en la mañana gracias por continuar con nosotros reconocido economista nicaragüense Néstor Avendaño asegura que la economía de nuestro país ha recibido fuertes golpes en este mes y dice que de continuar así podría colapsar veamos reporte más detalles que nos brinda Jessica Espinosa la economía de Nicaragua se ha visto sacudida y el principal sector que registra la mayor cuota de pérdida es el de servicios así lo expresó Néstor Avendaño presidente de Copades El total de la producción que nosotros estimamos en Copades que se ha perdido en un mes se aproxima a 630 millones de dólares de los cuales el 58% se registra en nuestra opinión en ese sector servicios ahora pasemos a la producción de bienes las actividades agropecuarias y por supuesto el tema de la agroexportación y producción de granos básicos en particular están en riesgo debido a que no hay facilidad de acceso a los insumos al crédito e incluso los tranques en las carreteras impiden la libre movilización de personas y de mercancías y esto afecta no solamente el consumo local sino también las exportaciones de bienes resultantes del ciclo agrícola recién concluido que es 2017 2018 o sea que ya se está gestando un verdadero problema que va a tener una gran repercusión en 2019 si no se resuelve el tema crítico de los problemas políticos que se están abordando en la mesa del diálogo nacional explicó que caer es fácil pero levantarse difícil sumado a ello expuso que una vez superada la problemática la nación no tendrá los mismos niveles de antes con la forma en que va tan lento el diálogo ya estamos viendo problemas que equivale a casi a una pérdida del 4% del producto interno bruto esperado a inicios de año antes de esta crisis política como yo quiero decirle que es un golpe fuerte 4% del PIB por supuesto es prácticamente dos y media veces el déficit fiscal pero ahí no termina el asunto las exportaciones tienden a desacelerarse la inversión privada a través de la construcción se cayó la inversión pública a través de la misma construcción se ha desacelerado porque el acceso a los proyectos de infraestructura económica no es fácil debido a los tranques en las carreteras tenemos por otro lado las importaciones restringidas por la contracción monetaria que ejerce el banco central con el propósito de defender la posición de las reservas y el consumo de la familia muy seguramente va a tener una variación relativa negativa este año debido a que se ha desacelerado el crecimiento económico quiero plantearle un ejemplo rápido con la situación hasta ahora y siendo optimista de que el diálogo en un laxo de 15-20 días ya tiene propuesta el trabajo soluciones y todo el mundo a trabajar creo que la economía desaceleró desaceleró ya en esos el mes pasado y los 15 días siguientes a un nivel de 1.2% en este panorama es cierto es fácil caer 3 puntos acción 10 yelsin espinoza reyes teniente de la policía nacional denuncia ante la cpdh la baja administrativa por conveniencia institucional que le fue impuesta supuestamente por apoyar en redes sociales a los estudiantes universitarios yelsin espinoza sigue informándonos el colocar el video de la canción que vivan los estudiantes como estado en su whatsapp le costaría la baja administrativa por conveniencia institucional a la teniente maría teófila araos quien trabajó para la policía nacional por 19 años los dos últimos en la estación del distrito 1 a mi si me duelen los jóvenes que murieron duela quienes duelan los estudiantes son el futuro de la nación y porque mis hijos son estudiantes usted fue obligada a participar de ciertos actos en contra de que sea la sociedad o en contra de los mismos estudiantes yo no fui obligada porque la verdad que como policía nosotros no somos obligados a nada si nos dicen va usted va pero que a mi nadie me va a obligar a agarrar una arma jamás porque si no la necesito para que la voy a andar nadie me obliga a darle un garrote con un garrote a alguien o montar a un detenido o a cualquier persona a golpe pero ellos como reciben órdenes malos que andan arma como es posible que en un grupo oiga lo que le voy a decir de más de mil personas el comisionado Vladimir Cerda que se lo digo en su cara y que me debe estar escuchando y me mira va a agarrar su arma de reglamento y va a disparar contra más de mil personas Arauz reveló que estuvo detenida por una hora y media dentro de la unidad ahora bien toda aquel policía o agente bajo su dignidad por decirlo de alguna manera no quiso salir a las calles había represalias dicen que sí en el en el donde nosotros no todos salieron porque nosotros no sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo dicen que sí porque tengo una persona que se quería salir de la policía y le dijeron que si se salía cuatro años preso y a la modelo que hizo el pobre hombre se tuvo que quedar el asesor legal de la comisión permanente de derechos humanos indicó que se entablará una demanda de acción de reintegro recordando que es competente el juez del trabajo para dirimir este tipo de casos vamos a pedir como comisión permanente de derechos humanos que el inspector general de la policía nacional llegue a declarar y que nos diga a viva voz que si la policía es sandinista o la policía es nacional recordemos que hay decretos que dejan por fuera en los de los años 80 cuando existió aquí la policía nacional y vamos a ver un sinnúmero de cosas y pedir de testigo a varios de estos oficiales que tuvieron en el caso que ver con esta oficial de acuerdo a la cpdh este tipo de denuncia que parten de los mismos agentes policiales se multiplican con el pasar de los días dejando en tela de juicio una vez más la función de la institución del orden con cámara de jorge urros informó para acción 10 y el sin espinoza reyes el asesor legal de la alcaldía de dilampa es procesado por el delito de exposición de personas al peligro y amenazas de muerte a varios jóvenes que participaban en una marcha el pasado 19 de mayo es elba y leana molina quien nos informa luis enrico díaz montenegro es el asesor legal de la alcaldía municipal de diriamba carazo la mañana de este domingo fue llevado bajo un fuerte resguardo policial para realizarle audiencia preliminar el ministerio público lo acusa por el delito de exposición de personas al peligro quien realizó cuatro disparos preventivos el pasado 19 de mayo en la marcha azul y blanco que realizaban los jóvenes universitarios y yo por mis hijos no tienen valor ninguno yo como madre les suplico a todas las personas que andan con estos actos vandálicos que por favor cesen porque lo que están perjudicando es a nosotros mismos los puestos grandes están bien pero nosotros los pobres ricos y todos somos los que vamos a sufrir las consecuencias que ya las estamos sufriendo económicamente el puesto no significa nada nosotros estábamos marchando pacíficamente cuando el tombe empezó a hacer estado de ebriedad detonaciones en la esquina del restaurante estrella ¿cuántas detonaciones aproximadamente? de tres a cuatro detonaciones además de eso le colocó un arma a una de las personas jóvenes que se encontraban ahí en conjunto con otras personas entonces nosotros decidimos en calidad personal hice la acusación porque acompañado por otros ciudadanos y ya vino hicimos la acusación formal ante el ministerio público Luis Enrico Díaz fue detenido minutos después por la policía nacional de Carazo fue trasladado a la celda preventiva de Ginotepe donde los afectados interpusieron su formal denuncia el asesor el día de los hechos andaba en supuesto estado de ebriedad para este próximo 28 de mayo la juez María Auxiliadora Chavarría programó la audiencia inicial contra el acusado continuamos con otras informaciones ya que pobladores marchan por las principales calles de los departamentos para exigir justicia por los estudiantes y civiles que perdieron la vida en las protestas veamos los reportes preparados por nuestros corresponsales las universidades del Caribe Norte expresaron su apoyo a los estudiantes que buscan la democratización del país realizaron una marcha por las calles de Bilbo y Portocabezas demandando paz y justicia vamos con los estudiantes queremos que los estudiantes siguen estudiando y que agarren su carrera justicia fue la dictadura aquí estamos bajo una dictadura de orteguistas que se vaya queremos la libertad de expresión la libertad que nos ha hecho que somos padres que hemos perdido un hijo un hermano un amigo creo yo que ese es el sentido del pueblo no somos del partido sino somos padres de familias de los estudiantes ya estamos en contra de lo que el estado de Nicaragua está haciendo la marcha inició en el parque municipal y culminó en el mismo punto la comunidad mezquita se solidarizó con la familia del periodista caribeño Ángel Gaona y demandan justicia por todos los muertos por todas las destrucciones que se han hecho que se aclaren porque los medios de comunicación del gobierno están diciendo otra cosa y los otros están diciendo otra cosa que se aclaren todas esas mentiras que se hagan justicia por todos los muertos Los jóvenes costeños piden a que se respeten los acuerdos que alcanzan en la mesa del diálogo y aseguran que a partir de este lunes realizarán actividades respaldando la causa A pesar de que las manifestaciones en esta zona del país no han sido violentas algunos jóvenes manifestantes aseguran que han sido amenazados por respaldar esta posición tal es el caso del joven universitario Hermes Hildo González de 24 años Están diciendo que yo estoy organizando un conflot y estoy provocando una inestabilidad institucional dentro de las universidades y está ahorita desde el secretario general político que yo estoy haciendo este conflot lo hacemos públicamente a todos los medios a todos los niveles que se pueda llevar que cualquier cosa que pase dentro de mi vida o sea si es que pasa algo en la vida de mi familia va a ser culpa una demanda una demanda contra Yuri Zapata y el radio Bilby Estéreo porque la dirección lo está provocando Yuri o Yamil Zapata Yamil Zapata perdón el gobierno lo tiene amenazado a nosotros principalmente a los estudiantes ante estos hechos la víctima asegura poner la denuncia formal ante las autoridades competentes mientras tanto manifestó que seguirá en esta lucha por la paz justicia y la democracia del país desde la ciudad de Viluporto Cabezas les informó para Acción 10 Georgina Fargas Autoconvocados de Nandaime marcharon por las calles de la ciudad para rendir homenaje a todos los universitarios y civiles que perdieron la vida hace un mes cuando el pueblo de Nicaragua se levantó y protestó por sus derechos acción que no se hacía en mucho tiempo no más dictadura no más Daniel Ortega el pueblo se unió y se sigue uniendo cabe mencionar que en Nandaime se han realizado numerosas marchas de la sociedad civil como de grupos afines al gobierno transcurriendo todo de manera pacífica informó para Acción 10 Víctor Ticay bueno gracias a cada uno de nuestros corresponsales por esas informaciones también hacemos extensivo nuestra solidaridad como siempre con nuestra compañera de labores Miguel Luz Sandoval que llegó hasta la capital el día de ayer y estuvo realizando solicitud protesta en Metro Centro para solicitar justicia por la muerte de su esposo Ángel Gauna que en paz descansa siempre estamos y le damos un fuerte abrazo a nuestra compañera de labores Miguel Luz Sandoval así es Odell y Jocelyn efectivamente nuestra compañera Miguel Luz Sandoval estuvo en la rotonda Rubén Darío ahí estuvo por un largo tiempo con sus hijos levantando la foto de Ángel Gauna que en paz descanse exigiendo lo decíamos una vez más justicia ya hace poco vimos una nota en donde se establecía que ella solicitaba que se diera con los verdaderos responsables del asesinato de este periodista quien cumpliendo con su labor fue cegado de la vida de hecho hoy martes 22 de mayo hay nuevamente un plantón en solidaridad con Miguel Luz Sandoval y pues en manera de protesta para pedir justicia a las 10 de la mañana siempre ahí en el sector de Metro Centro tenemos los dos hijos de Ángel Gauna y acompañando también a Miguel Luz que Dios puede fortalecer en este momento ¿verdad? saludos muy especiales para aquellas personas que llegaron hasta Metro Centro también y se solidarizaron con nuestra compañera de labor es una imagen que verdaderamente llega los tres Miguel Luz y sus dos hijos son prácticamente ahí con la foto de Ángel Gauna y se nos decía que la persona que circulaba por el sector bajaba de su vehículo o los tres se acercaban a ella para poder abrazarla y poder solidarizarse con Miguel Luz lágrimas ha derramado esta situación en las personas de nuestro país quienes han tenido este caso como uno de los que se debería realmente investigar a fondo así es hacer una pausa así está más que preparada Jennifer Magenta y continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana sistema totalmente en blanco ponete las filas marcando el asterisco 2202 asterisco 2202 sistema totalmente en blanco rapidito necesito 10 10 personas que me marquen el asterisco 2202 asterisco 2202 hay 10 recargas electrónicas ahorita de 500 Córdobas y el sistema lo tengo listo para que usted rapidito me marque el asterisco 2202 asterisco 2202 ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 gracias por continuar con nosotros y en Jigalpa una familia quedó en la calle al incendar incendiarse la humilde vivienda en la que ellos pues habitaban desde hace muchísimo tiempo veamos los detalles en el siguiente reporte las fuertes lluvias acompañadas de viento y tormentas eléctricas caídas en la ciudad de Jigalpa provocaron el desprendimiento del techo del zinc del local donde era antes el clan intelectual ubicado en el mercado municipal de esta ciudad donde una persona resultó golpeada y siendo auxiliada por vecinos del lugar si ahí permanece en Oc nosotros todo el mundo lo conocemos cariñosamente como la culona estaría bien que lo ayudaran pues la población que se él vive ahí él permanece ahí sí y rendo yo ahí me pongo a vender yo y lo que pasa que nosotros lo confiamos como siempre la lluvia yo la paso ahí solo debajo de un cartón yo nunca pensé que se levantara esto y me cayera a tuto quedó prensado sí estaba prensado de una canilla de la canilla que estuvo bueno y me había caído el cartón del carbón aquí ¿le ayudaron los amigos? sí me ayudaron la muchacha me ayudó fue de pronto eso sí de pronto parece que fue como forma de entorno levantó el techo todo esto lo levantó también la incineración en su totalidad de una refrigeradora en el puesto de salud del barrio Padre Miguel según debido a un recalentamiento en el sistema eléctrico donde se hizo presente una unidad de la dirección general de bomberos un incendio entonces al llegar al lugar gracias a Dios las personas que estaban en el lugar controlaron el hecho inmediatamente debido a que una red de cuatro pies pues surgió un recalentamiento entonces esto provocó un trínsito de incendio y bueno los pobladores que se encontraban cerca en el lugar decidieron hacer una entrada forzada gracias a Dios y controlaron inmediatamente la situación para que no pasara más el posible recalentamiento del sistema eléctrico de una humilde vivienda ubicada en el barrio Tamanes de Ficalpa fue la causa de un incendio que consumió en su totalidad al hogar donde habitaban una familia compuesta por tres adultos y tres menores y no se venía a ver un que se venía pero tú hubo que ayudarlo a poder apagarlo mientras venían los bomberos estamos integrados para ayudarlo a salvar vidas me entiendo había gente dentro ¿qué dicen? cuando ya venía estaban todas buenas la gente ya estaba tirándome a ellos ¿qué dicen? ¿qué onda inició? ¿cómo inició? los 30 años de la red de casa se originó del cuarto de los niños de los niños hay un cortocircuito la dirección general de bomberos a controlar el siniestro donde resultaron dos personas con quemadura de primer y segundo grado no fue mucho todo se quemó cama, comida todo se quemó ¿necesita a estas personas que los ayude la población? claro que necesita porque usted sabe todos necesitamos en esta vida y todo a Dios tocando los corazones de las personas para que ayuden a ellas todo se quemó lo único que ha sacado fue el tropicato sí, el tropicato de ahí todo sin comida se quemó todo fue rápido eso fue rapidísimo en Chontales María Auxiliadora Aragón Bermúdez Acción 10 en este lío un motociclista perdió la vida y su acompañante está grave de salud después que impactaron contra un vehículo que les invadió carril Juan Francisco Dávila nuestro corresponsal en esta zona tiene todos los detalles el motociclista identificado como Pedro Pablo Martínez Gutiérrez murió de forma instantánea mientras que su acompañante de nombre Wilmer Rocha resultó con lesiones de consideración al colisionar contra este carro color rojo con placa de estelí El muchacho pegaron en el carro ellos iban en su día en su día vienen de norte a sur y el carrito el carrito fue el que invadió el carril salió salió de pronto así como va saliendo la camioneta uno había ido cayó allá y el otro aquí salió el muchacho del carro se bajó después acudirlo yo me acerqué a él le tanté los signos y ya no tenía signos porque ellos en la boca en la nariz en la nariz en la nariz algunos testigos dijeron que el motociclista circulaba al parecer a alta velocidad en sentido de norte a sur y chocaron fuertemente contra el carro tipo deportivo cuando el conductor que se dirigía en sentido de oeste a este hizo un giro hacia el norte tras salir a la carretera panamericana la tragedia ocurrió frente a la base militar el que abuso sobre la carretera panamericana en la ciudad de Estelí el lesionado quien presentaba una fractura en una de sus piernas de 18 años quien resultó lesionado se estrellara contra un establecimiento comercial pero más tarde se descartó su fallecimiento por accidente de tránsito se vinieron a estrellar aquí a la pared y acosumaron los daños ahí pero quien sabe no se sabe quien irá a responder si hay que ir a la policía a ver que pero en fin no se sabe dicen que es el de la gruda de aquí de Estelí el muchacho ese pero el sobrino el cuerpo de la víctima tenía una herida por arma blanca en el pecho la cual supuestamente fue propinada por un sujeto desconocido durante una discusión sostenida en otro lugar cruzlogistas y bomberos atendieron la emergencia según verdad este el médico forense presentó una herida por arma blanca penetrante en el tórax pero para médicos no encontraron signos vitales el caso ocurrió de iniciar una cuadra hacia el oeste cerca del mercado Alfredo Lazo en la ciudad de Estelí tanto Axel Eden Cruz quien era familiar del propietario de la grúa que se encarga de trasladar vehículos involucrados en accidentes de tránsito como el sobreviviente Kevin Salgado huían en dirección del norte a sur cuando supuestamente eran perseguidos en Estelí Juan Francisco Dávila Acción 10 y nuestra periodista Cristel Peña nos preparó las principales noticias relevantes enviadas a través de nuestra línea de whatsapp veamos el reporte al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 la mañana de este lunes en Ciudad Sandino un vehículo pesado impactó fuertemente con un árbol por una mala maniobra realizada por otro conductor resultando solo daños materiales la Policía Nacional investigará el hecho debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando las tuberías de agua potable han quedado totalmente expuestas a la insalubridad del vital líquido en residencial San Sebastián Managua se le hace un llamado a las autoridades correspondientes para que tome cartas en el asunto los habitantes del barrio Mirador en Matagalpa le hacen un llamado a las autoridades de Enacal ya que el tanque de agua que los abastece todos los días derrama agua hasta por más de 5 horas desperdiciando el vital líquido y afectando a habitantes cercanos al lugar un mes tienen los habitantes del barrio Villa Dignidad Managua de recibir malos hedores por las aguas putrefactas que emanan los baños de sus viviendas y que se propaga por las calles del lugar piden a las autoridades que se presenten al lugar y pongan fin a la problemática en la carretera sur kilómetro 32 microbus con dirección Managua Ginotepe impacta con una camioneta que iba en dirección contraria según nuestros informantes hay tres lesionados de gravedad que fueron trasladados al hospital de Ginotepe en el municipio de Molucucú región autónoma de la costa caribe norte se reportan tranques en la vía pública evitando el paso de vehículos en modo protesta de los pobladores aledaños los habitantes del anexo Marvin Salazar en Chichigalpa desde hace días carecen del abastecimiento de agua potable ya que se reventó una cañería que provee el vital líquido se le hace un llamado a la empresa Enacal para que se haga presencia en el lugar los habitantes del barrio México le hace un llamado a las autoridades de Enacal hacerse presente para que revisen un manjol que está ubicado de llantaza una cuadra arriba una cuadra al sur ya que desde hace una semana están siendo afectados por aguaputres para Acción 10 Cristel Peña activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 regresamos a noticias nacionales el acompañante de un motociclista de 42 años murió después que fueron impactados por una cisterna en la comarca del Ayapal en la carretera a Jugalpa vamos a ver los detalles con Juan Francisco Bávila un ciudadano identificado como Aldo Orizuela de 42 años de edad quien viajaba de acompañante en una motocicleta murió al ser impactado por una cisterna hecho ocurrido en la comarca el Papayal carretera a Jugalpa no se merecía esa muerte así pero sabe que el Dios así es cada quien trae su destino como va a morir solo Aldo lo conocía y ahí pues que manejen con precaución con cuidado para que no hagan estas cosas usted me dice que piden productor de velocidad así claro para que haya menos accidente verdad y para que los niños también no se miren afectados porque hay una escuelita y pasan los niños ambos vehículos viajaban en el mismo sentido fuera de cámara Ever Peralta conductor de la cisterna expresó que los ocupantes de la moto se cambiaban constantemente de carril esto ocasionó la tragedia el conductor de la moto identificado como Julio César Sándigo fue trasladado con lesiones a un centro asistencial y el cuerpo sin vida de Aldo Urizuela fue trasladado a la comarca El Cinchal de donde era originario en el departamento de Boaco Francisco Cantillano Acción 10 y no nos cansaremos de decirle a ustedes amigos y amigas televidentes que se movilizan en las diferentes vías por motocicleta o algún tipo de vehículo a manejar con mucha prudencia con mucha precaución por favor para evitar estas tragedias en otro orden un hombre murió después que un motociclista lo arrollara cuando este dormía a orillas de la carretera en completo estado de ebriedad esto ocurrió en el kilómetro 38 de la carretera San Marcos Cuatro Esquinas Elba Eliana Molina con los detalles Un peatón muerto resultó la madrugada de este lunes exactamente en el kilómetro 38 y medio carretera entre San Marcos Las Esquinas el conductor de la motocicleta Dimas Antonio Sánchez labora para una empresa como supervisor pero no logró ver que en el pavimento y en su puesto estado de ebriedad estaba Oscar Manuel Roja Blas de 27 años quien se quedó dormido cuando fue arrollado su muerte fue instantánea el motociclista intentó esquivarlo pero fue demasiado tarde él también resultó lesionado mientras fue traslado al hospital la patrulla de tránsito de Ginotepe Carazo perito y medicina forense llegaron hasta el lugar para descartar mano criminal el joven fallecido era habitante de la comunidad Los Marqueses en San Marcos su cuerpo fue llevado hasta su casa de habitación donde tristemente dieron la mala noticia a los familiares en el departamento de Carazo el baileana Molina Acción 10 En otras informaciones un ciudadano de 51 años denuncia que trabajadores del centro de salud de Mazachapa no lo atendieron por sus preferencias sexuales veamos Domingo José Altamirano de 51 años de edad se presentó a las instalaciones del canal denunciando que en el centro de salud de Mazachapa no es atendido por discriminación En el mes de abril llegué como tres veces al centro de salud de Mazachapa y el doctor no sé si es para suerte o para tuerce el doctor Maynor Rodríguez llegué la primera vez con frío de calentura y me estuvo a las dos de la mañana llegué hasta las seis de la mañana no me atendió y me tuve que ir al centro de salud de San Rafael del Sur el doctor hubiera sido franco y me hubiera dicho que no me iba a atender yo me hubiera ido a buscar otro centro de salud entonces me contestó ya con estas son tres veces a mi no me gusta atender cochones mierda entonces yo le dije está bien no se preocupe yo esto lo voy a llevar hasta las últimas instancias Altamirano asegura que la atención en el centro de salud es pésima y que el personal médico no realice el trabajo que le corresponde son infinidades de personas las que se quejan de ese centro de salud porque el gobierno el estado les está pagando para estar chateando y para estar hablando por teléfono con imágenes de Julio González informo para Acción 10 Francis López Urbina y una señora de unos 76 años de edad habitante del barrio Nueva Vida en Ciudad Sandino busca la ayuda de nuestros amigos televidentes Cristel Peña nos tiene los detalles a nuestras instalaciones se presentó la señora Ana Rodríguez de 76 años de edad en busca de ayuda ella habita en la segunda etapa de Ciudad Sandino barrio Nueva Vida de la terminal de la ruta 113 una cuadra arriba detrás de la iglesia San Martín de Porras la radiografía que me hicieron mi rabadilla y salió que mi columna la tengo desviada ustedes pueden ver el bastón que ahí está el bastón les dije que me ayudaron con este calcio y este insur este insur bueno yo lo estoy necesitando porque estoy bien débil verdad lo que necesitas me dice para descansar porque me desvié a la columna es una colchoneta ortopédica mi hijo una cama ortopédica de donde agarro yo para esa cama yo sé dicen que eso es demasiado caro yo soy muy pobre si usted amigo televidente desea ayudar a doña Ana puede llamar a nuestras líneas telefónicas 22 22 78 88 extensión 8 con fundación 10 Dios ama el mar queda con alegría con imágenes de Julio González les informo para Acción 10 Cristel Peña bien ha llegado el momento de felicitar a toda esa gente linda que el día de hoy está celebrando nada más y nada menos que es su cumpleaños muchas bendiciones en esta fecha especial comenzamos felicitando a la joven Yajaira María León Saravia por su cumpleaños su familia le envía muchos saludos muchas bendiciones y todo su amor en esta mañana felicidades así es sumamos a estas felicitaciones también y es que hasta Bataola Sur hoy los saludos especiales van para Ángel Gabriel Gómez García por estar celebrando sus 11 años de vida bueno saluditos muy especiales para él ahí lo vemos en pantalla que Dios me lo guarde y me lo proteja verdad que la cumpla muy pero muy feliz saludos muy especiales él es hijo de nuestro compañero de labores Erick Gómez nuestro chavito este es el chavito de acá menor este es el chavito junior bueno Dios les bendiga otro cumpleaños del día de hoy es para un fiel televidente está llegando a sus 9 añitos a sus 8 añitos de vida es Brian Gabriel Cerda Sánchez saludos muy especiales para Brian que Dios le guarde y le proteja a toda su familia los saludos muy especiales más adelante vamos a ponerle las fotografías ahí estamos con la fotografía así que Brian Gabriel yo te guardo y te protejo de parte de tus abuelitos que quieren muchísimo también a tus padres saludos especiales y a todo aquel que no pudo enviar su fotografía o no logró venir al canal también para poder dejar sus datos personales y poder felicitarlo queremos nosotros de la manera más atenta saludarle y besarle que Dios por supuesto bendiga tanto a su familia como a su vida ¿no? así fue ¿no? ¿les parece? las infecciones del oído son una de las razones más frecuentes el tipo más común de infección del oído se denomina otitis media y es causada por inflamación e infección del oído medio el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Gracias Danielita por esa importante información y antes de continuar queremos agradecer a cada una de las personas a nivel internacional que se están solidarizando con nuestro país de vera un fuerte abrazo a cada uno de ustedes amigos y amigas y también a aquellos turistas que están en nuestro país un saludo muy especial y a todos los nicaragüenses vamos a estar hablando de un tema muy interesante para aquellas personas que están teniendo problemas de otitis media aguda o aguda media como nos dice nuestro otorrino y está con nosotros el doctor Rodolfo Cervantes de Clínica Paula María y nos va a hablar sobre este tema cómo mejorarlo qué sucede si nosotros a veces nos estamos encargando demasiado del oído qué nos puede producir bienvenido doctor qué bonito que nos acompañe bienvenido la otitis qué es en primer lugar bueno hoy vamos a a rememorar algunos detalles de la otitis media aguda la otitis es una inflamación con infección del oído que ambos términos van acompañados ligados uno al otro que generalmente es una infección de las vías respiratorias altas el oído medio pertenece a la vía respiratoria alta y tiene una íntima conexión con la nariz y la garganta las otitis media se producen generalmente cuando hay una contaminación infecciosa infecciosa del oído medio que puede penetrar frecuentemente a través de la nariz y la garganta que hay un conducto que se llama trompa de eustaquio que comunica la nariz la garganta y los oídos que interviene en la funcionabilidad eficaz del oído medio porque drena las secreciones del oído y provoca intercambio gaseoso adecuado para que la audición pueda ser eficaz y el oído medio pueda funcionar bien cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio en esta zona ya tenemos una otitis media aguda ¿qué factores predisponentes hay en esta enfermedad? pues las infecciones respiratorias altas desde un catarro común y corriente una rinitis obstrucciones nasales debido a deformidades anatómicas a traumas infecciones en la nariz que pueden transmitirse a través de la trompa de eustaquio polipos nasales rinitis rinocinocitis una gama variada de causas y factores predisponentes como son los cambios grupos de temperatura tenemos una llamadita doctora en este momento en línea muy buenos días adelante le escuchamos muy buenos días bienvenida le escuchamos como como una semana le he perdido un dolor en el oído pero en la clavícula cuando comienza la célula se ubica mejor porque no logramos comprenderle hace una semana tiene está presentando dolor en uno de sus oídos si que más sucede y me me puso el oído y me duele me duele las muelas padece tiene algún problema en una muela no no ni por nada bueno es que no logramos comprenderle déjenos su dato completo por favor ese número de teléfono lo poquito que entendimos es que le duele demasiado el oído y le punza doctora que se debe generalmente este tipo de síntomas es uno de los síntomas descoyantes en la autitis media dolor y pulsadas en el oído sobre todo en los estadios iniciales y bueno habría que valorar que es lo que tiene muy probablemente tenga una autitis de la que estamos hablando hoy o una autitis externa ok me preguntaban también por acá yo tengo siete meses de que presenté una infección en el oído pero ahora lo que me está saliendo es algo como escamoso y negro que no tiene olor y un líquido un líquido transparente ¿a qué se deberá? bueno tiene una infección en el oído porque normalmente no tiene por qué salir líquido del oído a veces uno tiene la sensación de que sale líquido del oído por algún proceso inflamatorio pero no sale pero cuando usted corrobora que sí sale pues ya esto es que el oído tiene un problema infeccioso inflamatorio y si tiene color negro la secreción pues más todavía y ya dice que hace siete meses tuvo la infección entonces todavía la tiene exactamente probablemente todavía la tenga y probablemente eso se hizo crónico se demoró se hizo síntoma de baja intensidad y de más larga duración ok una llamada nuevamente buenos días buenos días sí, bienvenida yo le quería hacer una consulta al doctor sí, ya lo está haciendo adelante no se escucha a través de la bocina utilice a través del televisor sino a través de la bocina por favor más rápido así adelante sí, claro mire lo que pasa es que yo tengo un problema en el oído hace años yo fui al hospital y me dijo el médico que yo padecía que yo tenía el tímpano perforado pero resulta que yo he ido al hospital y siempre he estado con el malestar en el oído que me sale líquido ¿le sale? un líquido pues sí, sí y entonces fíjense que yo he ido y ahí me dicen que no tengo nada pero yo me manejo con el malestar en la cabeza en la nariz y el oído entonces quería saber pues que que podría hacer eso porque solo me dijeron eso y hasta ahí nomás pues no me dieron ninguna atención solo me dijeron que no me lo si dejen sus datos completos y su número de teléfono para una valoración con nuestro especialista doctor ¿qué le podemos referir brevemente? bueno lo que le podemos referir brevemente es que si le dijeron que el tímpano estaba perforado lo primero que hay es que corroborar si en realidad está perforado pero si ella tiene síntomas y cada cierto tiempo tiene otorrea que es la secreción que sale del oído pues debe tener un problema inflamatorio infeccioso en el oído y hay que valorar que cosa sea porque puede ser una otitis crónica si tiene el tímpano perforado y los síntomas son de más larga duración y generalmente hay crisis en las cuales sale el líquido del oído y generalmente no hay dolor en este tipo de infecciones ok doctor se habla que la otitis puede presentar alguna sintomatología entre ellos fiebre dolores fuertísimos en el oído a veces problemas de agudeza auditiva y en fin un sinnúmero ¿cómo tratar si la otitis? bueno la otitis en este caso que estamos hablando de otitis media aguda los síntomas descuadrantes dolor intenso al inicio dolor que puede ser pulsátil en el oído en la zona del oído y fiebre sobre todo en los niños los adultos queremos aclarar que la mayor parte de las veces no produce fiebre es muy raro que una infección óptica en un adulto provoque fiebre pero puede suceder pero en los niños si provoca fiebre alta dolor irritabilidad llanto el niño llora y no se sabe la causa si es muy pequeño o puede ser que se agarre la zona del oído porque tiene dolor ¿qué hacer? hay que evaluar al paciente hay que evaluar si tiene pérdida auditiva hay que medir la audición hacer una evaluación timpanométrica del oído medio ver si hay retención de líquido en el oído o no la hay y el grado de infección e inflamación que tiene en base a esto poner un tratamiento adecuado que conlleva medidas generales abundante líquido analgésico y conlleva un tratamiento antibiótico como no tenemos una llamadita también en este momento buenos días buenos días le estamos escuchando ¿cuál es su participación? adelante buenos días pero yo siempre regalaba una consulta con el doctor ¿cuál es su padecimiento? quizá nos comparte un poquito sí, que tengo un problemita en el oído ¿qué tipo de problemita? que es sorde que es sorde ok ¿nunca ha experimentado algún tipo de infección? ¿no ha tenido infección? pues dice que me mandaron unas cositas pero no me han hecho a mí en cambio déjenme su dato completo por favor y su número de teléfono ¿qué importancia hay de prevenir la botitis doctor? porque hablábamos al inicio que decía una amiga televidente que ella se escarbaba y se escarbaba y se quitaba pues toda la suciedad del oído ¿pero qué es lo conveniente y qué no? bueno, lo conveniente es para evitar las infecciones ya actualmente no se usa el lisopo los potonetes para limpiar los oídos no se deben limpiar los oídos usted puede limpiarse el cerumen o la cera como le llaman popularmente en la parte externa afuera pero para adentro usted no debe introducir nada porque se puede lastimar y se puede provocar una infección y lo otro es tener a los niños vacunados evitar los cambios brusco de temperatura y evitar todas las cosas ambientales que conlleven a una infección respiratoria alta ya sea un catarro común una gripe y eso es también es muy común que sea causa de una infección en el oído de la que estamos hablando de una otitis media en los adultos pues los pacientes que tienen que usan balneario frecuente evitar las inmersiones prolongadas o hacerse chequeo frecuente si tienen en algún momento determinado algún síntoma de ocupación en el oído que sienten el oído tapado que sienten burbuja de aire en el oído que sienten eco que sienten algún zumbido o que sienten alguna sensación de oído puede ser que alguien tenga un dolor leve moderado o muy intenso ok doctor muchísimas gracias yo creo que más que preparado debemos de estar a la hora de bañarnos incluso porque yo he visto que a veces a los niños también le introducen el hisopo como normalmente lo conocemos y empiezan a limpiarle los oíditos es muy importante siempre visitar al especialista doctor antes que nos vayamos que recomendación hay para aquellas personas que ya pasaron dice por acá por tres periodos infecciosos uno de ellos la otitis todavía hay un poco de comezón en el oído que recomendaciones pero si hay un poco de comezón en el oído la primera recomendación es que no se toque y no se manipule el oído con nada y generalmente si usted tiene comezón puede tomar algún antialérgico alguna tableta de algún antialérgico dos, tres o cuatro días y si la comezón después de eso no se quita o es importante pues hay que acudir al médico para ver qué es lo que pasa dentro del oído porque no es recomendable la manipulación la automanipulación tampoco como no doctor muchísimas gracias por haberme acompañado doctor Rodolfo Cervantes nuestro autorreino recuerden ahí vemos los números de teléfono en pantalla si usted quiere alguna consulta alguna información también con mucho gusto le va a atender vamos a una pausa y ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana continuamos con más de Acción 10 en la mañana bueno en el contexto de las protestas del avance del diálogo nacional nos interesa mucho saber y a usted también cómo amanecieron algunos departamentos de nuestro país y uno de los departamentos claves es Masaya tenemos el contacto telefónico con nuestro colaborador en esta zona Néstor Telles que nos cuenta mucho más acerca del ambiente que se vive en la actualidad y cómo amanece ese departamento ¿qué tal Néstor? muy buenos días estamos al aire en Acción 10 de la mañana para que nos puedas reportar por favor la situación de los tranques muy importante saber eso Néstor el transporte cómo se está movilizando si ya todo se está desarrollando con normalidad y nos interesa mucho también Néstor saber acerca del ambiente de las clases adelante buenos días buenos días amigos televidentes buenos días a mí tan nos alegra y saludarte en estudio y Masaya sí fue durante las protestas del mes de abril e inicio de este mes de mayo fue donde mayormente se produjeron tranques y actualmente las barricadas continúan y no se han no se han movido en el barrio histórico de Monimbó en toda la avenida central y zonas aledaños las barricadas se mantienen y con respecto al transporte nos informaron miembros de cooperativas que el día de ayer tuvieron una reunión con el ministerio de transporte e infraestructura recordemos que también a este a estas protestas se había sumado el sector transporte demandando una baja en el precio del combustible y ellas aunque estén operando desde el día de ayer y no con todas las unidades pero de manera ahí están trabajando pues se están sumando poco a poco según nos decían que el ministerio de transporte le ha autorizado un alza de dos Córdoba en el pasaje expreso de los que prestan servicio de la UCA Mercado San Miguel y algunos transportistas están analizando esta propuesta porque están conscientes de que la mayor parte del pueblo de Nicaragua tiene salarios congelados y no pueden resistir a un incremento en la tarifa del transporte en este dilema se encuentra el sector transporte y que está prestando su servicio actualmente a la ciudad de Managua y que están haciendo los pueblos blancos para poderse venir rumbo a Managua o a Masaya están tomando vía alterna porque el tranque en el empalme de Monimbó y la parada del museo siguen manteniéndose los adoquines siguen obstaculizando la entrada a esta vía y lo que esto está dificultando es que los vehículos pesados como camiones no puedan circular porque esta vía alterna que se está tomando Pacayita es muy estrecha para los vehículos de transporte pesado internacional y respecto a las clases en Masaya aún no se reanudan y los transportistas también están resintiendo la falta de pasajeros recordemos que las clases se encuentran suspendidas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAM y las diferentes universidades públicas del país incluso la Universidad Centroamericana UCA que de acuerdo a sus directores académicos ya habían concluido su tiempo de clase estaban en un periodo de tuvieron que sumar las notas para lograr concluir su trimestre es la situación que está en Masaya y el mercado Ernesto Fernández pues ha venido abriendo poco a poco y abuso pero sin despejar las barritadas que se mantienen en el entorno de este principal abastecedor de producto reiteramos las clases aún no se han reanudado en la ciudad folclórica de Masaya y los tranques permanecen en Monimbó en el empalme el museo y se está tomando vía alterna para los que vienen procedentes de Rivas y Carazo es la información que tenemos desde el departamento de Carazo no sé si tienes una pregunta Minta y estudio está más que completo todo tu reporte todos tus detalles Néstor de pasar cualquier eventualidad estaremos estableciendo nuevamente comunicación telefónica haciendo un resumen los habitantes de los pueblos blancos tienen que tomar Néstor Telles y hay poca afluencia de pasajeros por la suspensión de las clases pasamos de inmediato con Xochitl y el tema de sexualidad que se aborda de la manera correcta y muy educativa los métodos anticonceptivos de barrera impiden que los espermatozoides accedan al útero el uso de un espermicida junto con un método de barrera le ofrece la mayor protección posible estos métodos de barrera incluyen el diafragma el capuchón cervical el condón masculino y el condón femenino así como espumas esponjas y películas espermicidas a diferencia de otros métodos anticonceptivos los métodos de barrera solo se utilizan cuando usted tiene relaciones sexuales conozca más de este tema en nuestro acostumbrado segmento sexualidad y familia daniela rodríguez morazán acción 10 en la mañana hola que tal muy buenos días queremos compartir con ustedes este tema tan importante siempre la planificación familiar es un tema a tratar en la pareja y por supuesto queremos hablar de esto de la importancia que tienen los métodos anticonceptivos de barrera cuáles son esos métodos anticonceptivos por ahí vamos a hablar con la doctora Xochitl Centeno de Cineco Obstetra y nos va a hablar ampliamente sobre ese tema bienvenida ¿cómo está? buenos días gracias por la invitación así es el día de hoy vamos a abordar la eficacia de los métodos anticonceptivos de barrera podemos verlo desde dos puntos de vista la eficacia en cuanto a anticoncepción y la eficacia en cuanto a la prevención de infecciones de transmisión sexual los métodos de barrera como mencionábamos al inicio son los que evitan el paso del espermatozoide adentro del útero para que se evite la fecundación tenemos el condón femenino masculino está la T de cobre dentro de los métodos de barrera sin embargo a diferencia de los demás no son los que se ocupan solo cuando uno va a tener relaciones entonces la T de cobre está también dentro de la clasificación de métodos de planificación permanente igual que está la vasectomía la esterilización quirúrgica y métodos de largo plazo como el implante subdérmico ok entonces importantísimo barrera para evitar embarazos no deseados y para la barrera a enfermedades o infecciones de transmisión sexual pero esto a veces es doctora a la gente no le gusta mucho y hablan de que no es lo mismo que no se siente igual entonces hay un cierto rechazo así es lo que pasa es que los métodos que no dependen del uso de nosotros por ejemplo la T de cobre que necesitamos alguien entrenado que nos la coloque o el implante tienen mayor nivel de efectividad porque no depende del uso de que nosotros le demos sin embargo el condón sí hay muchas personas por ejemplo que no saben que andar un condón es nada billetera no es correcto porque tienen que tener un nivel de temperatura de humedad no tener contacto con alfileres ni objetos cortopunzantes no abrirlo con las uñas o con los dientes porque eso permite que se lesione la delgada membrana de látex con la que está compuesto entonces pierden su efectividad el condón tiene una efectividad del 98% para prevenir infecciones de transmisión sexual sin embargo para evitar un embarazo se dice que de 100 personas que utilizan condón 18 pueden quedar embarazadas es un porcentaje alto porque eso depende del uso y muchos varones y muchas mujeres no saben cómo utilizarlo nosotros como pareja las mujeres tenemos que saber realmente el uso correcto del condón no es solo en el momento del coito de tener la relación que lo vamos a utilizar es desde el inicio porque el hombre puede tener una salida inesperada de líquido preseminal que puede contener son gotitas pero pueden contener espermatozoides y es ahí donde salen los embarazos inesperados durante el uso del preservativo y después están los problemas de paternidad ya vamos a continuar doctora vamos a darle paso a la siguiente llamada al 22 22 7 8 0 8 recuerden que pueden llamarnos les vamos a obsequiar consultas gratuitas con la doctora Centeno aquellas personas que están precisamente queriendo planificar o encontrando ese método adecuado porque según la persona es el método recomendado a los buenos días buenos días vea yo quería hacerle una consulta si adelante mire yo tengo 19 años pero yo tengo una niña cuando yo tenía una niña yo planificaba con inyección de 3 meses tiene 19 años a que edad tuvo su niña a los 10 ni 8 tiene un año su niña ajá si un año pero vea yo no me fue ni 40 días yo solo como 3 días después de parto ok y yo planifico ahora con un implante la niña no se lo que es la menstruación porque a mi no me baja y la niña ya tiene año y medio ok entonces yo me hice un ultrasonido pero a mi me sale quiste en el ovario y el útero inflamado será que no está afectando el método ok manténgase en línea le gustaría ir donde la doctora a la consulta si está bien ok excelente lo que sí lo que le traté de comprender en esto es que parece que le falló la inyección de los 3 meses algo así quedó embarazada a los 18 años dice que utiliza ahora el método del implante que la menstruación no le viene en realidad cuando uno va a buscar un método de planificación tiene que asesorarse mucho en el caso del implante es bastante común que no le venga la menstruación y no porque se acude sino porque como decimos no se produce el implante actúa a nivel de 4 niveles y el problema es que uno de los efectos secundarios es que no venga la menstruación eso no quiere decir que no esté haciendo el efecto anticonceptivo de hecho el implante tiene 99.5% de efectividad uno de los métodos a largo plazo que da mejores resultados si lo que buscamos es anticoncepción pero la gente le da miedo y sobre todo las mujeres es que si no estoy menstruando se me está acumulando la sangre la verdad es que el conocimiento es poder nosotros tenemos que buenos días buenos días escuchamos gracias por llamar buenos días necesito una consulta a la doctora si ¿cuál es la consulta? mi consulta es que yo tengo 25 años tranquilo por el momento bueno muchas gracias entonces por llamar ¿será o no que eso le está provocando ya las manchas en los senos? eso ocurre más cuando uno utiliza anticonceptivos orales pastillas ¿verdad? en todo caso porque hace que la piel esté más sensible a la melanina que la pigmentación oscura que se da generalmente en la cara ¿verdad? pudiera ser a veces cuando es en la entrepierna en los senos casi siempre está relacionada con el sobrepeso a lo mejor por el uso del hormón ella tiene un uso prolongado normalmente pues ella ya tiene como 8 años creo que menciono de usar un método que son métodos de depósito pero no están muy relacionados con el hecho de producir manchas como dice uno normalmente eso está más relacionado con el uso de las pastillas a lo mejor hay que buscarle otras causas también cuando las pacientes están prediabéticas pueden tener cambios o pacientes que hacen alergia a algún tipo de producto ok vamos a leer mensajes dicen planifico con ovular pero no me baja la regla ¿qué puedo o una mujer hola doctora buenos días quisiera saber por qué tengo mucho ardor al orinar buenos días mi pregunta es si mi marido termina ejemplo tres veces y la primera vez con condón y la tercera no tiene condón eso puede hacer que yo quede embarazada hola buenos días tengo 22 años empecé a planificar desde hace 4 años con la inyección de un mes luego cambié al Duke porque la menstruación no me venía es malo cuando la regla ha bajado con regularidad y de repente solo un día me baje y solo color café aunque planifique con pastillas hay más mensajes me llamo mucho la atención la persona que preguntó si usaba condón solo la primera vez y ya después tiene más relación con respecto al hipertiroidismo y el embarazo las pacientes pueden salir embarazadas pero tienen que hacerse su chequeo previo hay medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo hay otros medicamentos que no se deben utilizar durante el embarazo que son con referencia a los trastornos tiroideos entonces uno tiene que hacerse un chequeo previo siempre insisto en las pacientes que los embarazos también se planifican no solo ya salir embarazada en las condiciones que sale tenemos que saber que estamos en buenas condiciones ¿verdad? y después de tener al bebé ¿qué método es el más idóneo para nosotros? eso está en dependencia de las necesidades que tengamos y del plan de vida si queremos tener hijos a largo o a corto plazo ¿y la edad? una televidente nos decía que si por su edad tenía que cambiar el método porque usaba la pastilla de un mes pero que ahora cree que es la de tres meses es que eso depende de las necesidades la verdad es que hay pastillas ahora hay un sinnúmero de anticonceptivos hay variedad de pastillas que se pueden utilizar en dependencia de la edad hay unas que tienen más hormonas menos hormonas unas que son de 21 días de 28 días entonces con que nos digan el color tal no nos soluciona la verdad tiene que ser aprender el nombre importantísimo ver la fecha de vencimiento y con las pastillas se toman diario tenga o no tenga relación porque la mayoría piensa no tengo relaciones hoy no me la tengo que tomar y ha ido un día se la toma doble la siguiente noche si usted no lo hace correctamente si no aplica bien el método dicen por acá doctora yo le quiero preguntar como podemos usar como podemos usar dar uso del condón puedo salir embarazada con condón buenos días a los hombres no les gustan los condones dice no les importa si uno sale embarazada o no solo piensan en ellos yo tengo una niña dice me hice un examen de esperma el varón dice que tiene una niña y que se hizo un examen de esperma tengo muy débiles de esperma y los que están no tienen mucho movimiento que puedo hacer en ese caso parecer de ese de otro hijo ¿qué nos dice? generalmente en el caso de los varones pues con aunque tenga una poca cantidad si pueden lograr embarazo esto lo tratan más los urólogos porque hay que buscar la causa el urólogo es como el ginecólogo en los varones y se le hace realiza ultrasonidos testiculares recuento de espermatogramas y estudios más a profundidad para ver la causa la mayoría son corregibles realmente es muy poco o muy raro el hombre que no pueda embarazar definitivamente pues generalmente siempre hay una cantidad considerable que se puede resolver si buscan ayuda también nos dicen que si las personas con sobrepeso se le puede poner implante eso está en dependencia en realidad hay que ver si el sobrepeso no está asociado a diabetes o a hipertensión se valora bien se valora bien el caso con la paciente no es que es una fórmula que se puede aplicar para todo el mundo en realidad si se puede pero se tiene que valorar ok excelente muchísimas gracias doctora es muy interesante conocer el uso debido del condón tanto en mujeres como en varones y la barrera que provocan para los embarazos no planificados no deseados y también para evitar prevenir las infecciones de transmisión sexual en este momento nos vamos a enlacer con nuestro compañero Yeltsin Espinosa que se encuentra desde el mercado oriental nos hace un sondeo como están los precios de la canasta básica nos indican que es desde el mercado Roberto Buembes que tal buenos días Yeltsin te escuchamos buenos días efectivamente esta vez hemos trasladado la señal hasta un mercado capitalino hablamos del mercado Roberto Buembes que es lo que hoy nosotros queremos llevarle a ustedes de información los precios de los diferentes cortes de carne recordemos que este producto ha registrado en los últimos días escasez así lo decían los comerciantes hoy trataremos de conversar con una de las vendedoras de carne roja acá en el mercado Roberto Buembes muy buenos días su nombre y coméntenos acerca de este producto y los precios que tiene por libra pues mi nombre es Rebeca Pipe y si estamos ahorita a escasos productos y lo poco que está está carísimo la verdad estamos pasando ahorita por una situación bien crítica porque las ventas se han bajado al incremento del precio que ha subido demasiado muy bien entonces comencemos con una descripción por corte para que la población entienda que corte equivale a tal precio el lomo que es este es a 90 contra el lomo 85 el lomo está a 95 y 100 la posta está a 90 lo que es la punta 85 80 la mano la verdad que ha subido bastante el precio más favorable siempre ha sido Cessina que igual está a 70 donde estaba 60 ¿cuál es el corte más cotizado hasta este momento? lo que es posta posta lomo contra lomo lomo de costilla son los que más subieron ahora muy bien está más caro el precio de la libra de carne roja que el precio de la carne de cerdo de hecho sí nosotros trabajamos con una empresa que no sepa que tienen almacenamiento de cerdo digo yo porque no lo han subido el cerdo se está manteniendo lo que ha subido bastante solo es la red hacer colación un poco acerca del desabastecimiento de la carne ustedes aún continúan reportando este desabastecimiento claro aquí las estamos viendo como dicen los nicaragüenses pálidas porque lo que hay está caro y hay poco esto usted decía se debe a a los tranques que están pasando ahorita no hay entrada ni salida de productos entonces lo poco que está se subió la población ha estado entrando al mercado para poder llevar consigo el producto que tanto necesiten a mesa de la familia obvio si pero tan menos menos el el que lleva a tres ahora lleva a dos el que lleva a cinco ahora ya tres hace bastante cuáles son las expectativas de ustedes como comerciantes que esto mejore y puedan comercializar de la mejor manera claro que sí que ojalá Dios quiera pues que todo sea un arreglo para que ya esto termine y vuelva a su normalidad su vida cotidiana que es la misma situación que nos reporta esta mañana usted es la situación que atraviesan todos y cada uno de los comerciantes de carne en este mercado claro que sí aquí todos somos una sola agradecí este mar el mercado Roberto Huembes posterior a conocer los precios de cada corte de carne y que el producto aún sigue escaso nosotros vamos a retornar la señal a estudios centrales pero avisamos que vamos a hacer un traslado a otra zona precisamente para conocer el precio del queso un lácteo que efectivamente también ha registrado alza en su precio nosotros volvemos a estudios centrales muchísimas gracias Jelsin por ese reporte con su camarógrafo Larry Orozco desde el sector de carnes del mercado Roberto Huembes vamos a estar pendientes de tu próximo reporte como lo indicabas para conocer cómo está el precio del queso que es un alimento también básico en el comedor de los nicaragüenses continuamos con más esta lista Odili Barga de muchos perecederos el queso el huevo en fin muchos productos también hay que evitar caer en algún tipo de especulaciones cambiamos de información ya que está con nosotros nuestros buenos compañeros de Radio Disney 6 en 7 Raquel Martínez y también nos acompaña Yasmin Aburto quien es ella ya vamos a saber bienvenidas a ustedes que rato que nos puedan acompañar que tal Odili estamos pues en esta ocasión muy contentos también de estarlo saludando y entregando un premio más de Radio Disney en esta ocasión tenemos la puerta autografía multiartista por 5 artistas diferentes tenemos a Tini Joy Montana Cali El Dande Carlos Baute y Río Roma ¿verdad? entonces tenemos 5 artistas en una sola puerta y Yasmin es nuestra ganadora en esta ocasión y se la venimos pues a entregar aquí bueno felicidades entonces ¿cómo hiciste para ganar? bueno participé bueno escuché yo escucho mucho la radio me encanta mucho la música entonces soy una fiel seguida de la radio y escuché que estaban como rifando la puerta a personas que fueran fans de ellos y bueno a mí me gustan todas las músicas y pues decidí bueno probar la suerte y bueno dijeron que podía llamar a la central de oyentes o mandar un audio diciendo mi nombre y porque quería y pues así pasó yo creo que dije todo lo suficiente porque además de mí creo que participaron muchas personas más y bueno me siento muy feliz y agradecida por los patrocinadores bueno por haberme brindado la oportunidad de tenerla porque creo que va a ser muy especial para mí tener ese recuerdo Yasmin Aburto ¿verdad? ¿de dónde soy? soy de Villa El Carmen ¿de Villa El Carmen desde allá venís ahorita? sí qué bueno bueno muchísimas gracias y de las firmas de los artistas acá ¿cuáles son las canciones que más te gustan? bueno me gustan las de Tini Stoice ok y me fascina Cali El Dandy también de Joey Montana ya que ahorita han sacado buenas canciones y bueno de hecho todas me gustan y bueno todas todas me fascinan todas entonces hacemos oficialmente entrega entrega de la puerta se la entregamos también allá tenemos nuestra cerradura para que esté solamente de ponerla y está lista pues para que nos tenga en su casa en su cuarto y a seguir participando de cada una de las promociones de 107 Radio Disney así es seguimos verdad con promociones y los invitamos a que sigan escuchando y que sigan participando con nosotros vamos a una pausa y ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana este martes en Caso Cerrado poquito tiempo empezamos a tener una relación no fue nada en serio yo quedé embarazada ella se tiene que regresar a México yo vine aquí obviamente por buscar una mejor vida y estás utilizando ese niño por eso se llaman niños anclas porque jalan a los padres que son inmigrantes ilegales para que eventualmente se conviertan en ciudadanos de este país ahora el caso es que estoy embarazada tengo 8 meses y mi hijo merece nacer aquí tú rompiste el condón para embarazarte tú intencionalmente planeaste todo esto Caso Cerrado a las 5 de la tarde por Canal 10 para distraerte hay muchas cosas pero para concentrarte hay sucrol en esta etapa de tu vida sucrol ayuda a tu concentración y reduce el estrés porque su fórmula contiene los nutrientes que tu cerebro necesita para mejorar tu rendimiento mental busca también las prácticas ampollas bebibles desde Hotel Bahía Mazachapa Descúbre TV Nicaragua te lleva a conocer las mejores ofertas turísticas para celebrar a mamá Jonathan Arana nos comentará acerca de la promoción madre del Hotel Bahía a solo 52 continuamos con Acción 10 en la mañana agradecemos su fiel sintonía continuamos con más de Acción 10 en la mañana nuevamente vamos a enlazarnos con nuestro compañero Gelsin Espinosa que está en el mercado Roberto Huembes esta vez en el sector de lácteos nos va a dar a conocer cómo está el precio del queso si hay abastecimiento o no nos va a dar todos los detalles a través de las consultas a través de esas entrevistas que le realiza a los comerciantes adelante Gelsin nuevamente con vos muchísimas gracias nuevamente por este enlace en vivo y en directo desde el mercado Roberto Huembes nos hemos trasladado a un galerón en donde se comercializa efectivamente este producto lácteo hablamos del queso un producto que ha registrado igual que la carne un elevado cantidad en cuanto al precio vamos a tratar de conversar con una de las comerciantes de queso quien nos habla un poco acerca de esta situación cómo está todo esto referido al queso ha subido la libra de queso hay producto en estos momentos cuál es la situación que ustedes reportan pues la verdad que hay un poco de desabastecimiento en el producto porque hay mucho producto que no nos está entrando y el poco que está entrando está entrando un caro esa es la verdad por ejemplo queso mozzarella nosotros en lo especial no tenemos nos vinieron a ofrecer caro y entonces no lo preferimos mejor no agarrarlo ¿verdad? lo que nosotros tenemos solamente cuando teníamos dos o tres tipos de queso ahora solo tenemos una clase de queso y es el queso de exportación que lo tenemos a 80 porque la verdad de las cosas que nosotros pues los que compramos a mediados de la semana nosotros nos quedamos con queso ¿verdad? que es caro ¿verdad? y como nosotros vendemos calidad entonces no queremos bajar como dicen el rango de lo que vendemos pero sí está un poco inestable estamos inestables por ejemplo tuvimos dos días sin crema y pues gracias a Dios ya ya nos vinieron a dejar crema y está de ahí de los otros productos lo que es el huevo se ha mantenido el queso de freír se ha mantenido gracias a Dios como viene de otro lugar viene de León el queso arana entonces a ese lado pues no no ha habido mucho problema y sí tenemos ¿cuál es el precio de la cajilla de huevo y del queso que usted mencionaba hace poco? la caja de huevo le cuesta 130 la caja 65 la media y el queso que tenemos lo tenemos a 80 la libra en cuanto a la crema refería de que han tenido problemas con esto sí porque nosotros tenemos nos traen la crema verdad del lado de San Pedro el lado de Muan entonces sí hemos tenido problemas porque no hemos tenido abastecimiento de crema es poca lo que está entrando tuvimos dos días sin crema y actualmente pues está igual el precio se mantiene en 48 Córdoba la libra toda esta situación que se ha desencadenado o se ha volcado en el comercio de nuestro país pues tiene repercusiones en ustedes a los comerciantes claro porque la verdad de las cosas que hasta nosotros somos perjudicados como como el consumidor porque el que me llevaba una unas tres libras ahora lleva una y media o lleva una libra verdad y eso tiende a que la venta se baje su nombre Tania agradecemos a la comerciante Tania quien hoy ha brindado un reporte extendido de lo que pasa con el queso de lo que pasa con este lácteo así como el precio de la cajilla de huevo ella refería que al igual que la semana pasada reportábamos la libra de queso pues se encuentra en 80 Córdobas solo faltan 20 Córdobas para llegar ya a los 100 Córdobas para poder comprar o adquirir una sola libra de queso esto es lo que se registra en los diversos mercados capitalinos repetimos este despacho desde el Roberto Huembes conocimos allá lo que pasa con la carne roja y lo que ahora sucede con el queso esta es la información que nosotros tenemos que llevarle hasta sus hogares nosotros regresamos la señal a Estudios Centrales muchísimas gracias Yeltsin Espinoza nuestro periodista y también el camarógrafo Larry Orozco que están movilizándose desplazándose con los comerciantes ahí en el sector del mercado Roberto Huembes para conocer nos ha dicho que el precio de la carne está por las nubes está poco el producto está entrando muy poco producto hay escasez y además los precios muy altos y por otra parte los lácteos igual ha aumentado específicamente el queso a 80 Córdobas la libra y solamente hay de un tipo de queso ya los otros no están entrando así que la preocupación de los comerciantes en cuanto a la falta de abastecimiento de estos productos al precio elevado también del mismo por otra parte si después no tienen que vender esto crearía desempleo en los comerciantes y por otro lado los productores cómo van a hacer con ese producto que tienen y no logra entrar a la capital bueno es una problemática que vamos a estar dándole seguimiento y esperando que al final de cuentas los consumidores no sigan siendo más afectados con estos altos precios de los productos básicos para la alimentación del pueblo vamos a continuar con más esta lista Aminta Ramírez para darnos a conocer cómo usted puede proceder a aquellas familias especialmente las mujeres que necesitan demandar a sus ex compañeros o a los papás de sus hijos por una pensión de alimentos La pensión de alimentos es una de las demandas más comunes es el derecho de cualquiera de los cónyuges de recibir por parte del otro conyugeo concubino dinero o especie para sufragar las necesidades primordiales conozcamos el porcentaje de pensión de alimentos en nuestro segmento asesoría jurídica Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana y los varones dicen no, no me remartillen pero bueno mis estimados la balanza se inclina más hacia la mujer pero vamos a tratar de encontrar ese punto de equilibrio también con los varones resulta verdad que en el año pasado se recibieron casi 2 mil demandas por parte de mujeres en el tema de la pensión alimenticia el 25% de la gente que se acerca a este tribunal solicitando que se reduzca la pensión alimenticia en su mayoría son varones y fíjense ustedes en el 2016 más de 8 mil solicitudes se recibieron por parte de los varones solicitando precisamente que se le redujera la pensión alimenticia pero bien está con nosotros el licenciado Eduardo Mejía abogado para que nos pueda dar esta asesoría tan necesaria de este tema tan vigente y que bueno está ahí como que ni ese candente y lo están viviendo en carne propia muchas de las mujeres bienvenido licenciado buenos días a mí gracias por invitarme siempre al canal 10 bueno este tema lo hemos abordado varias veces pareciera un tema de repente repetitivo pero es un tema vigente sumamente vigente todos los días y siempre es necesario estar reiterando las recomendaciones y abordar el tema para aconsejar muchas veces como se dice a las mujeres pero es una más afectada que en ocasiones son los que se quedan con los niños que además de quedarse emocionalmente con la carga del cuido y la crianza y la tensión del hogar y el crecimiento y las 24 horas dedicado a sus hijos y a sus hijas y en muchas ocasiones la tendencia todavía continúa de la irresponsabilidad de los hombres claro que sí ante la ruptura de esta relación ya sea que porque el hombre la dejó verdad o decidieron ambos terminar su relación muchas mujeres deciden y dicen no necesito yo soy autosuficiente independiente estoy trabajando Dios proveerá dicen algunas así que no necesito demandar a este tipo hay otras que dicen me veo incapacidad ese es el primer punto el segundo punto hay una falta de coordinación entre la defensoría pública y los juzgados de familia en qué aspecto en el aspecto de que los jueces han tomado la situación más simple y sencilla de que en la demanda diga aminta contra los matrimonios en ese matrimonio procrearon un hijo o una hija y acredito la afiliación de este niño o niña con mi ex marido con la partida de nacimiento y demando que le den el 25% de sus ingresos punto con eso basta para llevarlo ante los jueces y demandar la pensión de alimentos mientras que la defensoría pública te hace llenar toda una hoja que desgastan y cansan a la pobre mujer y no es necesario claro que sí hay una llamadita la primera que nos entra en este segmento qué tal buenos días cuál es su consulta o aporte de algo que le haya sucedido similar a esto buenos días hola buenos días me confirman si está ahí la llamadita o si se cayó ahí está se cayó la llamada bueno usted decía un 25% y esa es otra parte es en el caso que tenga un hijo porque la ley te establece en el 323 o puedes leerlo en el código de la familia que te establece niveles porcentuales según el número de hijos o hijas que tengan en común el hombre y la mujer o no necesariamente en común en este caso del que va a dar la pensión de alimento si no necesariamente tiene que tenerla con una misma señora claro ahí está otra llamada que nos entra muy buenos días adelante muy buenos días le quisiera hacer una consulta fíjese que pues mi esposo nosotros estamos casados pero mi esposo tuvo una aventura hace muchos años y pues resultó que pasó una niña aparte de las mías y el detalle está en que él le pasa y ella lo fue a demandar ella lo fue a demandar por incumplimiento supuestamente que nunca le habían pasado pero nosotros tenemos proyectivos donde se le está dando la cuota indicada que ella cuando lo demandó fueron arreglaron y pues quedaron en un acuerdo y él está pasando pero ella él no la mira la niña porque él dice que no es de ella pero como lo prácticamente lo amenazó cuando no sabía él que pues mi actitud como yo iba a tomar todo esto y para no perder su hogar y su familia entonces él lo hizo escondido y ahora resulta pues que está pasando eso ella vino y lo fue a demandar toda la demanda al trabajo y por eso él perdió su trabajo y ahora pues él le sigue pasando pero ella insiste como que nunca se le ha dado nada teniendo pruebas y él ya le ganó un caso y ahora ella le dice que lo tiene en sus manos y si él no llega a ver a la niña que lo va a ir a probar a la policía y pues quisiera saber qué podemos hacer en este caso muchas gracias a usted por llamarnos cuántas complicaciones o sea esto excede licenciado y lo estábamos platicando detrás de cámara no solo la parte legal hay tantos conflictos tantas complicaciones problemas emocionales y ahí donde yo les decía y le damos un punto a ganar quizás a los varones en la mayoría de los casos las mujeres son víctimas pero hay otros casos donde hay mujeres muy muy mañosas verdad y bandidillas por decir la palabra licenciado la práctica es el mejor estudio experimental científico de cualquier estudio social económico jurídico bueno jurídico está en la social primero lo primero si ustedes tienen pruebas y van a ir a un juicio no tienen de qué preocuparse hay mil maneras ya también otros programas aquí hemos abordado de que tienen que tomar precauciones de todas las cosas que estén dentro del marco de la obligación de dar alimentos sea vestuario sea que compren utensilios en el mercado verdad y tienen la factura y lo van a llevar aunque se siente penoso avergonzado o de repente pueden sentir que es indigno pero es necesario que les firmen que les reciban que les reciban ella mencionaba licenciado que estaba la incertidumbre de que si era o no este hijo del caballero que tan caro es un examen de ADN por ejemplo como para salir de esa zozobra salir de esa zozobra si lo quieren hacer fuera del sistema judicial hay un laboratorio de reconocido nombre con presencia de sucursales a nivel nacional de que anda casi como por 12 mil pesos una prueba de paternidad porque ella dice estoy segura que no es hijo o hija de él pero porque lo demandó él tiene que estar cumpliendo pero imagínense estar con esa incertidumbre de que si es o no es estar con este cumplimiento este deber creando todo este conflicto en la familia bueno también para salir de esa duda judicialmente puede él impugnar el acto de la paternidad y este el laboratorio de criminalística en este caso el código de la familia te dice que si el impugnante resulta positivo él lo tiene que pagar y anda como por 250 dólares pero si resulta que yo el impugnante no soy el padre entonces no lo pago automáticamente se elimina no lo pago yo no lo pago yo lo tiene que pagar la otra parte la mujer tiene que pagar el examen este procedimiento y automáticamente se suspenden las obligaciones hay un tercer aspecto que tiene que ver con algo emocional social tanto la señora que amó como el señor sería bueno que reflexionen y se ubiquen en la posición si ellos fueran ese niño o esa niña como quisieran que fuera tratado por su padre o por su madre con los mismos derechos de los hijos que tienen ellos en el matrimonio porque si él fracasó como esposo como marido que no fracase como padre que no fracase él no tiene que tener miedo que si la mujer lo deja que si pierde el hogar no él ya ya ellos no lo pidieron surgió una vida y esa vida esa vida va a ser marcada por la actitud de este hombre y esta mujer porque en medio de esos pleitos le van creando emocionalmente contaminaciones a esa niña y va a crecer con mucho resentimiento hacia el padre y hacia sus otros hermanos claro ¿qué pasa licenciada en el caso de que en este tipo de situaciones así similares la mujer ¿verdad? la mujer que está fuera de esta relación la tercera persona dice me di cuenta que tiene más ingresos que tiene un mejor salario que el que tenía entonces voy a ir y lo voy a demandar para que conforme a este nuevo salario me dé más bueno en ese particular la ley te dice ¿verdad? que se va a atender los ingresos del alimentante entonces conforme a esos ingresos los va a otorgar ¿verdad? ahora bien este alimentante si quiere ser responsable y por ejemplo a él le tocara darle 20 mil 30 mil córdoba a la pensión de alimento a esta niña también tiene el derecho de pedir rendición de cuenta para garantizar que si la niña vive con 10 mil 12 mil pesos los otros 8 mil restantes vayan para una cuenta que ante cualquier eventualidad o su futuro de estudio sean siempre resguardados el interés del niño o la niña claro y hay que tomar en cuenta miren quedamos prácticamente apenas introduciendo el tema aún que deje de trabajar o que diga voy a renunciar para no pasarle a mis hijos por algún conflicto que haya tenido con su pareja igual tiene que mantenerse esa cuota por decirlo así entonces 25% un hijo si son 2 35% si son 3 50% el 50% ya lo saben y la defensoría pública a la disposición pues de todas las mujeres y dura alrededor de dos meses todo este largo proceso licenciado Eduardo Mejía gracias por haber estado con nosotros una pausa y ya regresamos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Querés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones En nuestro segmento Debates y Soluciones hoy vamos a estar conversando sobre los acuerdos que se tomaron ayer en la tercera sesión del diálogo nacional la segunda sesión de trabajo y el tercer encuentro que se ha realizado en el seminario de Nuestra Señora de Fátima con los representantes de los diferentes sectores del país pero antes de caer con nuestro invitado y sus análisis vamos a escuchar y a ver la nota que nos ha preparado nuestra compañera Claudia sobre todos los detalles todos los detalles que se llevaron en esta sesión de trabajo del diálogo nacional dos puntos importantes que se abordaron el primero fue el aceptar y reconocer las sugerencias que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las 15 sugerencias y para esto el diálogo ha definido que se va a crear se va a conformar en los próximos días una comisión que le dará seguimiento a esos 15 puntos a esas 15 sugerencias en tanto también el gobierno planteó que se levantaran los tranques y que se cesara la violencia venga de donde venga sin embargo esto no fue aprobado de consenso así que no fue aprobado esto quedó pendiente para el próximo encuentro que será el día de mañana miércoles veamos a continuación el reporte de Claudia Rivas la mesa de diálogo alcanzó el siguiente punto de acuerdo el diálogo nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CID y solicita que la recomendación número 15 el gobierno de la República de Nicaragua se comprometa a establecer en la mesa del diálogo nacional mecanismos de seguimiento junto a la CID para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita el informe de la misma y programar junto a la CID un calendario concreto de nuevas visitas de tal manera que se forme una comisión de la comisión nacida del diálogo a la propuesta de los sectores sindical cooperativo y productores agropecuarios con la no violencia venga donde venga la libre circulación de todo el pueblo y el derecho al trabajo no tuvo consenso pero el otro sector de la gran empresa se opuso no tuvo de acuerdo y quedamos en que el miércoles planteamos de nuevo este punto ¿cómo afecta a usted don Leonardo esta decisión ¿cómo afecta a empeorar económicamente? ¿esta decisión? ¿espera hasta el miércoles podría empeorar la situación? inconsecuente porque el país necesita tranquilidad y es lo que nosotros queremos que reingrese la CIDH al país y que se extienda la invitación hoy mismo al alto comisionado para temas de derechos humanos en la ONU ¿por qué es importante la presencia del alto comisionado? porque la CID solamente queda su jurisprudencia en la investigación y en la recabación de pruebas y ellos podrán seguir investigando y recabando pruebas pero el alto comisionado de la ONU le dará un mayor peso a las investigaciones y estas investigaciones luego pueden ser elevadas para sanciones internacionales a los culpables involucrados entonces la presencia del alto comisionado es primordial para que en realidad se haga justicia entonces esa es la importancia de la presencia del alto comisionado si viene la comisión de derechos humanos de la ONU y la CID ¿ustedes estarían anuentes a levantar los tranques? no a ver a ver los tranques serán levantados solamente cuando el gobierno demuestre verdadera voluntad política de paz seguridad justicia y democracia ¿el acuerdo que aceptaron ahora no es voluntad de parte del gobierno? ¿no consideran ustedes que hay voluntad? no ellos rompieron una tregua el día viernes nosotros confiamos ¿pero eso fue bien hoy? no señora no podemos confiar en ellos el pueblo no confía en ellos ¿verdad? están pidiendo la presencia el presidente debería estar ahí y su esposa también porque el canciller solamente pasó llamándolos ellos pasaban constantemente pegados al teléfono lo cual quiere decir que ellos no tienen mucha autoridad y que las cámaras lograron hoy televisar el diálogo y es una contestación a Luis Barbosa yo siempre lo he dicho quien quiere protagonismo acá a un lado tiene la cámara y al otro lado tiene el fusil por ello nosotros aquí vamos a hablar con el mismo tono con la misma calidad moral que nos ha dado el pueblo porque este diálogo es un diálogo nacional y aquí nuestros muertos están representados y nosotros tenemos esa calidad moral de decirle a este sistema de familia que debe rendirse y ante todo hacer cumplir lo que ellos mismos invitaron como es la CID que fue una propuesta nuestra entonces para Luis Barbosa aquí nadie anda robando cámaras nosotros más bien estamos siendo perseguidos estamos siendo reprimidos y ante todo por eso tenemos que estar huyendo de nuestras casas más de un mes y creo dejarlo en claro al pueblo de Nicaragua que aquí nosotros solo tenemos el interés de ver a Nicaragua libre lo único que nos ha quedado nosotros para defendernos lógicamente son las calles desde que los poderes del Estado están parcializados lógicamente no hemos tenido más que tomarnos las calles para podernos manifestarnos por lo tanto nosotros seguimos invitando al pueblo de Nicaragua a que nos sigamos manifestando de manera pacífica porque si nosotros queremos la paz lógicamente queremos la paz donde haya justicia para todos no solamente de una parte yo creo que ha sido importantísimo que el diálogo nacional haya suya todas las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acuérdate que aquí está el gobierno también no solo la hemos asumido nosotros también la ha asumido todas ellas el gobierno de Nicaragua ahora vamos a ver el cumplimiento por eso es importante lo que estamos pidiendo que una comisión de verificación y seguimiento sea constituida y que salga del seno de este diálogo con acompañamiento de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos Doctor, ¿usted cree que esta mesa de diálogo tiene la capacidad de parar los tranques? porque como decía don Medardo hay muchos que son autoconvocados es que mire lo de los tranques no se no se no hubo un consenso como para probarla de inmediato y se dejó para volverla a considerar el día de miércoles ¿pero usted cree que existe la capacidad si se llega a aprobar ese acuerdo? bueno, es que los campesinos y los que están autoconvocados en los tranques tienen que ser consultados y eso es lo que van a hacer los delegados de los campesinos porque los tranques son autoconvocados bueno, será parte de las impresiones de algunos de los sectores que participaron de esta mesa de diálogo nacional el tercer encuentro segunda sesión de trabajo lo que podemos destacar es el acuerdo al que se llegó de la creación de una comisión a lo interno de los integrantes del diálogo para poder supervisar el fiel cumplimiento de las 15 recomendaciones que hizo la CDH al gobierno de Nicaragua también pues autoridades representantes de ese gobierno en el diálogo nacional dijeron que ellos proponía que también se sometiera a votación el hecho de levantar los tranques y poner fin a la violencia venga donde venga sin embargo eso el día de ayer no fue aprobado ¿cuál es su análisis? ¿qué podemos esperar en estos días de una nueva sesión de diálogo nacional? ¿cuál es el panorama de nuestro país? se decía también que ellos esperaban que renunciara el presidente de la república pero ¿quién entonces va a asumir la presidencia? ¿y en qué periodo de tiempo lo va a hacer? ¿bajo qué circunstancias legales se puede hacer esto? hay varios temas de agenda pero estas son algunas de las cosas que han salido a relucir con mayor frecuencia durante estas conversaciones del diálogo nacional hoy estamos bien acompañadas con nuestro experto que nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo analizando este tema del diálogo chicas le damos la bienvenida a Fandora Vendaño abogado constitucionalista que como ya lo decía a Jocelyn le agradecemos que estés permanentemente acompañándonos en este tema de contexto para los nicaragüenses que sin duda están ahí están atentos dando seguimiento al diálogo nacional a esa mesa de diálogo donde se hacen presentes diferentes sectores del país su opinión su valoración su análisis sobre esos acuerdos que se lograron ayer es muy delicado definir aspectos diría yo tan concretos por lo que sucedió ayer pero si podríamos aplaudir algo ya lo dijo su eminencia reverendísima el cardenal también su excelencia el monseñor Báez hay un gran avance desde la perspectiva de que se recoge se asume se acepta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya desde ahí el día de ayer no podemos decir que fue un día frustrado lo otro es que se planteó desde la perspectiva y solicitud del gobierno de los personeros que representan al gobierno y al partido de gobierno que se hiciera una tregua permanente y esa tregua la planteaban ellos en dos días y que cesara la violencia venga de donde venga hubo una actitud muy beligerante con un manifiesto político bien pronunciado y a veces hasta con un poco de alteración de sectores de la oposición que no lo admitieron pero es algo muy importante para que la población también le dé seguimiento no lo admitieron el día de ayer pero no lo sacaron de agenda pero no lo dijeron que si no se iba a seguir discutiendo y parte de la discusión de la próxima sesión es que la iglesia católica lo tiene en agenda y va a seguir discutiéndose en base a condiciones que permitan la coyuntura del país y tal vez a modificaciones en el lenguaje o en el cambio de algunas letras recordemos que los teólogos nacionales y eso es muy importante también son foros políticos son tribunas políticas pues eso es indudable y entonces en estas tribunas políticas el tono los gestos la pose los protagonismos los espacios que se quieren ganar pues indudablemente que son tomados en cuenta vean lo que también dijo Monseñor Páez cuando le preguntaron que por qué ahora es televisado decía él que trataban de evitar eso pero que ya que se exige pues obviamente ahora está el bateo libre como decimos en un buen nicaragüense lo otro es que cada aspecto del diálogo también tiene retrocesos tiene momentos grises vamos a llegar y yo lo hemos dicho en estas intervenciones con ustedes va a llegar a puntos ceros o puntos muertos el diálogo y de repente va a revivir esto indudablemente que esto sigue por la historia no solamente de Nicaragua sino en diferentes en diferentes diálogos en América Latina se tiene mucha experiencia sobre esto lo importante es que decimos nosotros vamos a hacer un resumen de lo de ayer el resumen de lo de ayer es un resumen entre activo y pasivo hay más activo primero sin precedentes se toma y se asume por todas las mesas y por todos los representantes la resolución de la CID el informe preliminar hay que entender esto también es un informe preliminar pero que ya da una tendencia de qué es lo que hay que hacer cómo se deben comenzar los procesos de reparación qué instancias pueden tener la profundidad del estudio de las mismas por lo tanto es de extrema importancia para dos cosas la primera para iniciar un proceso de administración legítima de justicia a los afectados y sus familiares la segunda para ventilar ante el nivel nacional e internacional que Nicaragua tiene ese compromiso de respetar fundamentalmente esta comisión que fue invitada por el Estado de Nicaragua y tomar las medidas inmediatas pertinentes para que se hagan efectivas muchas cosas que hagan prevalecer garantizar y prevenir algunas violaciones a los derechos humanos también claro enfatizando la repercusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país licenciado lamentable por un lado porque cuando Nicaragua cuenta con la Fiscalía con el Ministerio Público con la Policía Nacional un sector de la población haya tenido que exigir la participación y el acompañamiento de un organismo internacional para poder tener fe credibilidad en algunas de las investigaciones o resultados paralelas a los que se ha venido realizando en nuestro país y esperanzador por un lado precisamente por esto bueno antes que informara preliminarmente acerca de estos resultados quizás nuestras instancias de derechos humanos dudaban de estos resultados pero finalmente lograron corroborar que todo encajaba casi de la misma manera de las cifras que se han arrojado en nuestro país en el caso de estas recomendaciones ¿de qué manera podrían aplicarse obligatoriamente quizás en nuestro país? Bueno un aspecto muy serio que me parece que hay que subrayar es que la comisión plantea todo lo que percibe y dice ahora vamos a verificar eso es muy importante hay actos que son evidentes que tienen las pruebas por ejemplo uno de los aspectos que ahí no tendrías que verificar desde ningún punto de vista es porque no se hicieron las autopsias de vida ahí no tenés el estado de Nicaragua con sus hospitales hay un muerto pasa la actosia de medicina legal ¿se va a hacer una comisión para que le dé seguimiento a esos 15 puntos? ¿cómo considera eso usted? eso fue algo que se aprobó y se planteó esto es muy importante esta comisión puede tener un ingrediente muy importante puede ser una comisión que esté compuesta por personas dentro de Nicaragua que salgan del diálogo con un consenso de los que están componiendo el diálogo nacional y de la asistencia de algún organismo internacional competente que demos este neutralidad calidad y profesionalismo sobre estos aspectos que los hay indudablemente que los hay entonces esto sí puede haber una conformidad para que esto en un tiempo que se dé prudencialmente se vayan a investigar actos que van más allá de la simple actuación técnica o procedimental que tuvo que ver hecho el estado de Nicaragua pero además hay algo muy importante también señala muertes que no necesariamente pueden estar señaladas al estado como el caso de los policías hay funcionarios también de las municipalidades entonces es una investigación amplia no es una investigación parcial no es una investigación a medio ojo sino que es una investigación que tiene que hacerse con todo lo que lo que implica esto implica también daños a la propiedad pública daños a la propiedad privada o sea que esto tiene que tener que ir con mucha seriedad pero además de eso hay algo muy importante que lo podemos ver aquí en las 15 puntos es que se solicita la asistencia internacional y también se deja abierta la posibilidad de una nueva visita para que también es importante esto hoy en día a nivel internacional los derechos humanos se tutelan en muchas vías y se habla de derechos de generaciones pero también hay que ver que la responsabilidad de los derechos humanos la primaria única y exclusiva la tiene el Estado en resguardarlo y promoverlo pero no quiere decir que otros agentes privados no puedan violar los derechos humanos también entonces el cuido perseverancia garantía de los derechos humanos también es responsabilidad de todos nosotros y de hecho en la comisión que se aprobó que vamos a ver quienes son nombrados como parte de esta comisión se dejó claro también que esta comisión de seguimiento va a ser un periodo de calendarización que incluye nueva visita de la CIDH de hecho ellos como CIDH van a brindar un informe conclusivo sobre esta visita preliminar en un mes pero el trabajo de la CIDH no ha terminado dentro de la comisión que se aprobó su creación el día de ayer pues está eso de la calendarización de nuevas visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero también quisiera que opinara de acuerdo a la propuesta que hizo el gobierno a través de sus representantes de levantar los tranques y de poner un cese a la violencia venga donde venga esto es positivo que se pruebe no es positivo es muy prematuro por ahora porque se entiende que en el diálogo se está buscando una solución a la problemática actual de crisis política social y económica que vive el país desde esa perspectiva es idóneo que se apruebe el levantamiento de tranques y es idóneo que se apruebe el cese de la violencia venga donde venga como lo expresó el gobierno lo primero que usted refería la comisión interamericana para cerrar este espacio en primer lugar se sintió apoyada por la población de Nicaragua también en el informe plantea lo dice claramente que agradece al gobierno de Nicaragua su invitación y no habla de obstruirse el estado de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua no obstruyó su visita eso es muy importante y lo tercero es que fue asistida también y colaboraron las asociaciones de derechos humanos en Nicaragua quiere decir que hubo fíjense que el presidente de Nicaragua que es evidente pero hubo una pregunta política de que entraran de que trabajaran hubo una expresión de todos los sectores afectados de una u otra manera de la población que llegaron a la comisión y plantearon lo que en sus realidades consideraban no es sentencia definitiva es esta ni juzgan la comisión y lo tercero la pregunta es que no fue aprobado lamentablemente el levantamiento de los tranques ahora tendríamos que lamentarlo en el país indudablemente todos queremos cordialidad convivencia desarrollo no es un siempre discurso trillado la gente quiere una protesta un tranque es parte lo que si tiene que tratarse y lo hemos dicho acá también están los derechos fundamentales los derechos políticos de la gente y entre los derechos políticos está el derecho a la organización a la manifestación a la expresión a la elección lo que no tiene que obstruirse los derechos de los demás a la circulación entonces ahí es donde está una dicotomía que hay que planteársela muy clara a la población si y solo si yo puedo tener la moral del reclamo de los derechos constitucionales en la medida que no obstruyo al de los otros y no se puede hablar ahora de que obstruyo porque a mí me obstruyeron entonces estoy aplicando una falsa medicina lo que tenemos que estar claros los nicaragüenses es que los derechos constitucionales tampoco pueden ser congelados ni por un diálogo ni por una resolución de alguien yo tengo un derecho constitucional que nadie me lo puede congelar ni siquiera un estado de emergencia para que no se nos quede ese vacío en cuanto a ese punto ya una respuesta bastante clara pero podría entonces llegarse a un consenso decir bueno que no se levanten por completo los tranques pero que si sean escalonados de alguna manera y se garantice la circulación podría ser ese un escenario un justo medio entre lo que propone el gobierno y lo que puedan admitir los representantes de la coalición de estudiantes COSEP sociedad civil puede ser yo creo que esto se va a dar en las próximas dos reuniones una o dos reuniones cuando se oye el informe de la OEA cuando comiencen a hablarse ya de los temas de democratización y de atención y de atención y de atención a la institucionalidad del país yo creo que por ahí van a surgir también poco a poco espacios donde van a ir bajando esas medidas drásticas o expresivas de la población pero son realidades algo que es muy importante y esto la población lo tiene muy en cuenta porque la población nicaragüense tiene un grado de inteligencia suprema la delincuencia y personas o grupos que tratan de aprovecharse de esto son los que están afectando las legítimas aspiraciones o propuestas o actividades de los grupos de la oposición como también la gran actividad de la población no hay que dejarse meter o infiltrar gente que vaya a saltar que vaya a alterar el orden que vaya a ejercer violencia eso hay que ser muy cuidadoso tenemos Marín en línea que desea hacer una opinión dar su opinión buenos días gracias por hablarnos hola que tal buenos días habla de tu buena bien si la escuchamos yo te voy a dar mi opinión acerca de lo que están hablando si adelante este ahí en el diálogo se habló de que los muchachos dicen el pueblo que no se que y aquí en el municipio de San Carlos y de San Juan los tranques no los han quitado en San Miguelito los tranques están no dejan pasar no dejaban pasar el producto solo el sábado pudo pasar producto para este municipio de que manera ustedes hablan por la voz del pueblo y todo Nicaragua es el pueblo y no todos estamos de acuerdo con lo que ellos dicen ayer esperábamos de que aceptaran que se quitara el tranque porque si si no trabajamos nos quedamos a alimentar a nuestros hijos ok muchísimas gracias señora su reporte de San Carlos Río San Juan hay que mencionar que el representante en este caso de los campesinos sostuvo precisamente eso siempre reincidiendo en el tema del retiro del presidente de la república y no levantarían los tranques fue su firme posición que pasa al respecto bueno hay que definir algo había dos representantes de los sectores campesinos lo que no podemos y hay que tener mucho cuidado es que no todos podemos eliminar la representación de la totalidad del país y eso es muy importante por sanidad por principios democráticos por principios constitucionales hay sectores campesinos que reclaman que no quieren entrar hay sectores campesinos que apoyan a sus líderes para eso estamos para demonizar y buscar coincidencia ¿verdad? pero aquí algo que hay que tener mucho cuidado es que representamos a todo el pueblo lo representamos a toda la familia eso es una de las cosas que nos tienen donde estamos que queremos que representarnos totalmente y ha sido también eso es uno de los errores que en alguna medida cometió el gobierno el presidente Ortega y su vocera de decir que representaba a toda la población o no la población de Nicaragua somos todos con diferentes ideas con diferentes tendencias con diferentes posiciones políticas y en esa medida pues ahora con una política real de conciliar posiciones hay que entender eso tenemos otra comunicación la gente desea dar su opinión y pueden hacerlo a través del 22227808 buenos días bájele volumen a su televisor por favor para que nos podamos comunicar bien y nos escucha a través del auricular buenos días buenos días bueno yo pienso que todo es un caos pero tenemos que considerar y tener en cuenta que toda la gente que está en ese diálogo no puede tomar una decisión tan drástica como dice lo presupuesto gobierno que tenemos que lo hagamos así venga de donde venga y que hagamos este acuerdo esto no puede ser así hay mucha gente que perdió su vida hay mucha gente que está peleando por la misma causa y debemos de tomar en cuenta todas esas madres que están sin sus hijos toda la maltracia que ha provocado en el gobierno él no puede lavarse las manos y decir nos atacaron tienen armas o cuántas cosas más ha inventado lavándose las manos que él no ha dado órdenes quién es el dueño de esos militares de la policía de todos esos delincuentes del juventud sandinista que andan a traer para usted señora cuál sería la solución la salida a esta problemática estamos de acuerdo que el presidente Daniel Ortega no va a dejar el cargo porque es un cargo que le da mucho dinero que chupa un hueso que nadie más se lo va a dar pero podemos llegar a un acuerdo que el presidente Daniel Ortega no puede estar cambiando la constitución política no puede estar masacrando al pueblo él dice que tiene pueblo sí pero debe de tomar en cuenta que cuál es la mayoría él puede poner en sus imágenes de sus canales que son grandes cantidades que se reúnen en sus manifestaciones pero eso no es cierto no debemos taparnos los ojos señora usted no habla de la costa me capto que es de la costa caribe aló Dios me importa de dónde hablemos no debemos de taparnos los ojos es que nos gustaría escuchar su opinión porque también se planteó que hubiera una representación de la costa caribe en la mesa de diálogo bueno se fue la comunicación hay mucha gente que está de acuerdo antes de irnos a una pausa comercial con el diálogo otros se sienten ofendidos con tan solo la idea del desarrollo de este diálogo por algunos acontecimientos registrados pero bueno como dice él no podemos generalizar hay muchos ideales hay muchas opiniones lo importante es encontrar el mejor camino ante esta solución después del corte comercial yo en la breve introducción en este segmento decía que una de las demandas que hemos escuchado si no estoy mal en los tres encuentros en las dos sesiones de trabajo también es el hecho de un cambio de gobierno pero cuando se va a estar preparado para un eventual cambio de gobierno si esto se debe a negociar en la mesa si esto se debe a exigir por todos los sectores que representen a Nicaragua y quien sería en todo caso porque en este diálogo no hemos visto participación de los partidos políticos quienes son hasta ahora los que tienen la facultad legal para poder proponer candidatos vamos a regresar con la respuesta a esta pregunta ¿qué les parece? ya regresamos con Acción 10 en la mañana estos son los cumpleañeritos y los cumpleañerotes de Canal 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con más debates y soluciones nos escriben bastantes bastantes mensajes de texto desde diferentes partes del país buenos días mi punto de vista pienso que es deberían de retirar los tranques está muy bueno todo la verdad pero eso nos está afectando hola buenos días dice por acá que dirigentes buenos días es que los dirigentes estudiantiles dicen que están defendiendo al pueblo defender es quitándole el sustento de la alimentación al pueblo con sus tranques porque ahora no nos vamos a morir por una bala nos vamos a morir de hambre dice hola buenos días hay que recordar que el derecho a la vida es más importante que todo lo cual hay que ver que el gobierno ha privado a más de 50 personas otro mensaje nos dice mi opinión es que deberían de echarle la culpa dice tiene la culpa la policía no a ver mi opinión es que Daniel no tiene la culpa de nada lo que entiendo es que la policía tiene que defenderse si no quiero morir no salgo de donde estoy hola muy buenos días aquí en Río Blanco no se aguanta el tranque todos tenemos todos tenemos derecho a trabajar aquí lo que lo que se pelea es la política eso nada de nada mantenido deben de dar el ejemplo bueno hay algún mensaje que se nos complica un poco leerle la lógica entendemos el dolor dice por acá de las muertes sin embargo no podemos llevar al país al caos necesitamos trabajar el gobierno no nos paga nuestras deudas aquí esto ya ni por muerte es política lo que se está debatiendo un cargo en donde el único perjudicado es el pueblo bueno esos son los comentarios y agradecemos cada uno de sus mensajes de texto o igual llamadas bueno antes de irnos de la pausa mencionaba Jocelyn y también platicábamos detrás de cámara el tema de la democratización el tema de o las exigencias que tienen los representantes de algunos sectores en este diálogo de la retirada del presidente Ortega si ha sido incluido en la agenda o ha sido esquivado el tema de haber unas elecciones adelantadas quienes serían los posibles candidatos en caso de darse este tipo de situaciones que la gente pues está creando una serie de hipótesis ¿estamos preparados para un eventual adelanto de las elecciones? ¿cuándo vamos a estar preparados? y en todo caso ¿cuáles serían los mecanismos legales? una propuesta congruente para decir estamos listos vámonos a la elección ¿y qué papel juegan los partidos políticos actuales? lo hemos bombardeado en cualquier lugar no está en agenda está en expresión en el diálogo pero no es punto de agenda que diga vamos a discutir en el punto de agenda o que lo haya puesto tal o cual persona punto 1 punto 10 punto 13 la salida del presidente Ortega y la vicepresidenta no está lo que venían son expresiones políticas y en el diálogo se puede decir todo es una cuestión que tenemos claro lo otro es ¿qué? alguien dice eso es totalmente imposible o es aceptable no en Nicaragua hace tres meses no nos imaginábamos que iba a estar este diálogo y está ahí pero también hay otra cosa Nicaragua ya tiene un proceso un desarrollo de institucionalidad que los mismos miembros en el diálogo siempre hablan de la constitución por lo tanto el marco donde se está manejando el diálogo es en el marco constitucional y eso no es malo eso es muy positivo para el país que todos hablan de nuestra constitución de la ley y de restablecerla ahora bien en el caso de que tuviéramos nosotros la posibilidad de adelantar elecciones tiene que ser por la vida institucional y había que ver qué capacidad y modo de ver desde la perspectiva constitucional el derecho electoral y los derechos políticos no menos de año y medio si lo queremos hacer bien si lo queremos crear un caos total en el país hagámoslo tres meses y esto se terminó de desbaratar recordemos que Nicaragua requiere paz estabilidad recomponer la economía y por sobre todo algo muy importante que hemos señalado ahí todos estamos en la obligación moral de defender la seguridad del país la seguridad nacional y si van a haber elecciones de seguridad a través de los mecanismos legales y los tiempos debidos o sea si vamos a hacer las cosas apresuradas para hundir más al país va a salir peor la medicina que la enfermedad alguien nos decía en los mensajes de texto que no va a pagar el banco mientras se resuelva esto que le aconseja a esos que dicen yo lo veo difícil lo veo difícil si me llame el banco le voy a decir que estoy en lo público no hay tregua de los banqueros que no me llame hoy tenemos que despedirnos lamentablemente sin embargo siempre es importante el mensaje de paz de una cultura de paz porque no podemos estarnos agrediendo entre hermanos tenemos que respetarnos pensemos diferente pero respetémonos y mientras tanto las recomendaciones de la CID algunas que se tienen que cumplir inmediatamente y otras que tienen que extenderse en su cumplimiento en mediano o largo plazo su conclusión es una segunda lo importante es que el país sepa que está un diálogo que hay que respetar hay que respetar a los mediadores no hay que descalificarse no hay que buscar falsos enemigos falsos adversarios en la familia en las comunidades en los trabajos tratemos de todo decir que si en verdad este país es cristiano ofrezcámosle a Dios un momento de paz para los demás hermanos nicaragüenses independientemente de su ideología y su pensamiento independientemente de las admiraciones políticas y democráticas que tengamos cada quien desde su perspectiva política ideológica o social muchas gracias doctor tenemos un servicio social y es que se invita a misa de segundo aniversario de quien en vida fue el joven Julio César López Castro el día de mañana miércoles 23 de mayo a las 5.30 de la tarde se va a realizar en la iglesia de San José de la zona número 5 de Ciudad Sandino invitan su esposa hijos y su mamá nuestra compañera Lilian Castro con quien nos solidarizamos y vamos a estar acompañando en esta misa de segundo aniversario de quien en vida era su hijo el joven Julio César López Castro gracias nuevamente doctora si nos estamos despidiendo del programa hoy día muy amable